que eso se queda en la quinta con 146, también hay muy pegado a Oxen, que bueno, no me dieron la buena en esta partida, lamentablemente. En séptimo tenemos a Infinity Esports, octavo para AT7, noveno All Glory y décimo a 19 Esports. ¿Y qué tan cerca están los de abajo? La vara más alta hasta el momento es de 118 puntos ahí, con 7DS en doceavo lugar. Jaguar con esta partida logra meterse un poquito más arriba de la posición número 12 para poder jugar mañana en Libby, pero no pueden aflojar todavía los pedales, Corsario, porque... Hola, 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 gente. Buenas tardes, papitos. ¿Cómo andan, bebesotes? Ya estamos por aquí, mi gente, reaccionando al día 3 de la P&P Out. Un poquito tarde. Un poquito tarde, muchachos, pero ya estamos por aquí, bebesotes, ¿va? Así que, dicho esto, vamos a hacer algo aquí, muchachones, aguantenme, ¿va? Ya se bañó del PSG al Barça. No, es que salí, muchachos, salí, ¿va? Salí y, bueno, la camisa del PSG no es original, ¿sabes? Y la camisa esta del Barça que tengo sí es original. Entonces, bueno, la camisa del PSG ya las calcomanías estas las tiene como despegadas. Día 2. Ay, día 2. Es semana 2, ¿no? Es semana 2, ¿es cierto? Bueno, no pasa nada, hombre. Dejamos ahí el título, ¿va? Bueno, chicos, bienvenidos. Vamos compartiendo. Ya terminó la primera partida. Al parecer la ganó Jaguar. Me gusta, me gusta que la haya ganado Jaguar a esta partidita, la verdad, ¿eh? Me gusta bastante. ¿Cómo se creó el equipo? ¿Y esto quién es? Oxen viene de un tipo de güey. El hombre nace de ahí. Los dueños o quienes levantaron esto. Ok. Y hoy en día son los... Vizcal Barca, Vizcal Barca. Bueno, voy a entrar a Discord donde está reaccionando Levelow. Te he entendido que están reaccionando Levelow, Maluma y Lupower. Va. Ah, voy a entrar con ellos al Discord. Va y vamos a reaccionar ahí con ellos. Así que un saludo enorme para todos, muchachones, los que vengan entrando, los que vengan llegando. Oye, hay mucha gente reaccionando, amigo. ¿Por qué hay tanta gente, loco? ¿Por qué cuando decido reaccionar, amigo, hay mucha gente reaccionando? Y cuando no reacciono, no reacciona nadie también, amigo. Increíble, loco. Como raro, ¿no, gente? Hacía tiempo que no reaccionaba tanta gente, ¿no? Hacía tiempo que tanta gente... Uy, ¿qué hice? Hacía tiempo que tanta gente no reaccionaba, ¿no? A la PNPL. Venga ahí directo a los eSports. Yo lo que quiero es el mal el rollo. Ojalá que les vaya increíble. Bueno, hacía tiempo que nadie reaccionaba a la PNPL, hacía ratito. Pues bueno, gente, vamos compartiendo, va. Compartan, compartan ahí la transmisión, loco. Solamente siete personitas han compartido. Venga, venga, les está pagando Pug. A ver, a Lu Power y a Maluma y a Level O, sí. Este directo sí es patrocinado para ellos. Para mí, no. Yo reacciono, no me están pagando. Yo reacciono por reaccionar, ¿va? Porque tenía ganas de ver un poco el competitivo. Pero el resto de días, al igual que Maluma y al igual que Level O, reaccionan también de a gratis, gente. Reaccionamos por ver, ¿sabes? Bueno, pero si sale un directo patrocinado. Oye, pues muy bien, igual, ¿no? De igual manera, coño. Hay que ganar dinerito. Así que bueno, a ellos sí que les están pagando ahora mismo. Es un directo patrocinado el que están haciendo ellos. Pero bueno. Nah, si alguien se lo merece más, diría yo que el Level O. Oh, José. Es el que más le mete al Pug Mobile. También a Lucar. Pero Level O sí que... Bueno, aunque Level O creo que reacciona porque tiene que reaccionar a Team Queso, ¿eh? Así que no sé. Si no tuviese contrato con Team Queso, no sé si reaccionaría. Yo creo que sí. Level O es muy amante del PUBG Mobile todavía, ¿eh? Level O creo que es el que se merecería todo, amigo. Ahora mismo. Porque es el que más le mete. Es el que más le mete, papi, ¿va? Así que nada, perrillos. Voy a meterme al Discord y vamos a ver qué tal estaba. Creo, creo. Vamos a ir ahí, gente. A ir a ver a las ratas estas. Son los dorados, ¿no, Kieler? Lo voy a revisar acá. Sí, Golden Eagles. Sí, predicción. Good Games. Me costó, me costó, me costó. Pero bueno. Las aislas doradas ayer tuvieron un día de locos. Inferum tuvo un día de locos. Así que veremos si continúan. Sí, sí. Bueno, si los hubiera votado recientemente a este equipo, me hubieran dado bastante. Árbaro, boludo. Me cagó el 2000 UC. Hola. Hola, muy buena. Yo estaba fundando UC de a poquito. Ya, hablando de UC, ¿están comprando ustedes la mejora esa que les dan por semana? Eh, yo ahorita no tengo arma que mejorar. O sea, tampoco... Claro, amigo. O sea, uno qué rico como vos. Tengo 40 mejoras, chico, pero no tengo ningún arma de laboratorio, loco. Me cago. Claro que nunca más sacaron un arma así, tipo con efecto, tipo la M4, boludo. No, me parece que... No sé por qué, boludo. Viste que en el competitivo se han quejado de la M4. ¿De cuál? ¿De la Glaciar? Sí. Oh. Que marca mucho más los tiros que las otras. El color. Guau, amigo. ¿Cómo yo ahora? Playtú buen, playtú buen, amigo. De verdad. No. No, llegó una ratota mayor. Hola. Me muteo. Hola, bebé. ¿Qué le pasa? Hola. Hola, Level. Hola, Level. ¿Qué onda, señor? ¿Todo bien? Hola, Lopawel. El más plo de todos, dice. ¿Cómo andas, muchachos? ¿Todo bien? Bien. ¿Eh, bien, che? Se te escucha... ¿Me escucha mal? ¿Todo bien? Coño. A ver. Sí, ¿dónde tenés el micrófono, Kira? Si te digo, te banean el directo. Mejor no te digo. Ah, eh... No, no te pones el micrófono bueno. Mirá, criña. A ver. ¿Qué fue ese ruido? Sí, sonido. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, mierda. Salió Cordoba, ve. Cordoba, ve. ¿Se escucha mejor ahí? Eu, ustedes, bueno, ustedes, vos que sos de México, lo debes reconocer a Rayito, ese youtuber. Ah, sí, sí, sí. Eu, ¿tiene la misma voz que Xtreme o no? Va, bueno, sí. Eh, ¿sí es cierto? No mames. ¿Sí, sí? ¿Tiene la misma voz? Ah, ahora sí que se descargó las texturas HDL Xtreme, amigo. Hola, bienvenida y me siento como mis hermanitos Kevin y Kille, pero bueno, ya estamos a punto de comentar el mapa. Muy bien, bueno, sí, ya va haciendo tu... Bueno. Arrancamos con el del Anshel. Sí, loco, a ver, se pone interesante esto. ¿Cuál fue el primer mapa? Este es el segundo plátano. El primero fue Sanhok. No, pero ¿cuál fue? Sanhok. ¿Este cómo se llama este mapa? Delangel. Ah, Delangel, ahí lo dice. No te doy ni idea. ¿Viste cuando traen así a... Mmm, un youtuber que nadie cree, ¿viste? Este, ah, ahí lo dice el Ángel. Se quedan todos viendo con este... Uy, este no tiene... Pero yo me he agarrado así que... No, pero... Sí, yo el Rayito en realidad lo conocí con una entrevista de Comunica. El Xtreme si castea bien, amigo. Sí, me encanta, boludo. Solo que ayer no se descargó las texturas HD, ahora sí, ¿eh? Un pedazo de trayectoria. ¿Por qué? Hoy sí que se las descargó. Que le dejan a todos los equipos. Ah, sí. La cámara. Estaba embarradísimo la cámara. Sí, lo vi yo también, boludo. Hoy se le ve bastante bien. Sí, pero es que ayer no se habían descargado las texturas, perro. No se habían descargado. Sí, ayer estaba como que... Como el sonido del micrófono de Kiro de hoy. Momento. ¿Qué le pasa a mi micrófono, amigo? No sé, está por estallar el micrófono de Kiro. En cualquier momento explota, boludo. Está, ¿viste? Mira, ¿qué micro te digo? Tengo el micro de este choto, dijo el Level Up. ¿Cómo se llama? ¿El HyperX Squad este? No, amigo, marca. No, loco, la marca, papi. Tengo acá Blue que me torcina, boludo. ¿Se escucha mejor ahí o peor? Pero se tendría que escucharte bien con ese, boludo. ¿Pues se escucha mejor ahí o peor? Hoy es mejor. Ahí lo escucha mejor. No, no, te lo estabas pegando mucho en la boca, me parece. Bueno, es que sí, me gusta tenerlo ahí pegado, pero... Sí, es la forma. Vos tendrías que comprarte otro micrófono. Sí. La bochita, algo de eso. Uno de estos, ¿no? Que... De estos que usan, que traen forma como de orejita. Oh, eso estaría buenísimo. De esos que van así tipo para los programas de tele. Eso estaría bueno tener. Del otro lado y pues mira... ¡Uy! ¿Dónde se cerró, boludo? Mira la zona esa, Dios. Cerró, cerró y están todos. Oh, hacia abajo. Qué mover, eh. Qué mover. Ahí está Yaznaya cerca. Bueno, no me consta todavía. A ver, bro. ¿Ya está Atom aquí en esta partida? Sí. Agarra un primor. Sí, Atom queda afuera la primera partida. Queda afuera Atom. ¿Crees que Atom está dando todo o se está guardando? No va a haber kills, no va a haber enfrentamiento. La van a tener tranquilo. Yo creo que todos dan siempre todo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo pienso que deberían sí o sí premiar la win, ¿sabes? O sea, tipo... Que si ganas, sean 500 dólares, 200. Para que siempre estén jugando al 100, ¿me entiendes? Yo creo que viste el cambio que hubo de... Que no hay más Super Weekend. Para mí eso es bueno. Porque... Pero, ¿Livik, boludo? No. Pero no, lo que tenía el Super Weekend... Es que la gente se ponía las pilas en el Super Weekend, nomás. Cuando después tenían que jugar la parte donde no sumabas puntos para la final... Pero va a ser igual ahora, ¿no? Los que ya estaban clasificados iban como muy tranqui. Va a ser igual ahora, ¿no? Todo, digo, para que gana Libik. Porque es lo que vale, ¿no? Sí, perro. Igual. ¿Por qué nunca metieron Vikendi, por ejemplo? Vikendi lo sacaron, en realidad. No sé por qué lo sacaron. ¿Estaban competitivos? Sí. Era... Creo que había problemas de zona, dijeron, ¿no? Con la zona. Algún problema era... Pero igual... A mí me gustaba más Libik... ¿Livik? Que Sanhawk, por ejemplo. Eh, Libik. 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 Re enamorado. Me gusta Libik para tirarme abajo de una casita. No, no, pero fuera de joda, para mí Vikendi... Vikendi tenía que volver. Me gusta más que Sanhawk. O sea, es más competitivo que Sanhawk para mí. Sanhawk como que... ¿Viste que mucha gente corriendo, no podés rotar muy bien? Depende mucho si la zona te troleó, te tiró en otro lado. Es como que está en desventaja ahí. Pero, ¿y en Libik? ¿Cómo vas a rotar en Libik, amigo? Digo, imagínate tú ahora mismo a todo AT7 rotando en el camión monstruo ese, loco, por Libik, amigo. Y por eso nosotros ganamos... ¿Te acordás cuando jugamos la Libik con todo el equipo competitivo? ¿Cuándo fue el All-Star? Ganamos el Libik con una kill. El equipo de youtubers ganó con una sola kill. ¿Qué cracks, no? No, se estaban todos reventando, nosotros estábamos escondidos, no salíamos... Los equipos competitivos, nosotros ahí, al costadito. Eh, boludo, yo jugué sin auriculares. Era un desastre, boludo. No entendía nada. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cómo? ¿Dónde, dónde, dónde? Me perdí el contexto. Cuando jugamos la All-Star, que ganamos la... ¿Vos estabas también? Que ganamos... Sí, ganamos la primera. ...el Libik con una kill. La aguantaron los pibes hasta que tripartearon. Imagínate que se estaba peleando un equipo entero, dos equipos enteros, que uno solo, y ahí fuimos y lo matamos. Se estaban dando todo ahí en mi... Nosotros en el costadito, la estábamos re viviendo. Estaban tirando full pirotecnia, parecía, boludo. Lo digo. Año nuevo, boludo. Y luego, la partida en la que nos metió una chinga los de Alpha 100. De Coralante. Sí. En Katka, arriba. Evo, boludo. Eso fue una vergüenza para mí. Una deleteada nos pusieron, ¿eh? Yo fui el último que quedó, que estaba arriba en una casa, y me acuerdo que entró Carrilo, y yo, como no tenía auriculares, lo veo tarde cuando entra, y le empiezo a disparar, y le erro casi todo, y se da vuelta, así me mira. No tenía auriculares, boludo. Dice, ¿qué le pasa a este? Y me cago a tiro. No tenía auriculares porque no estaba acá, boludo. No estaba en... Ah, cierto, como estaba ahí. Y dije, bueno, qué bueno que no transmití, digo. No, cuando dije... Yo me estaba por volver a mi casa, y cuando me dijeron que no había que transmitir, dije, chao. Yo había preguntado si se podía no transmitir. Iba a quedar chotazo igual. Pero cuando... Creo que era porque no se podía transmitir porque no podías... Con la aplicación, ¿o no? La aplicación esa del anti-cheat, creo que no te deja... Ah, sí, no, no dejaba... Creo que ahorita ya está dejando, ¿eh? Creo que ahorita ya están dejando, porque he visto varios... Gameplays de... De PvP de Brasil y aquí de la TAN. Creo que ya están dejando ahorita. Es que también la net. Sí, el anti-cheat en la pasada no te dejaba grabar nada. Claro, pero... Es que hay un montón de contenido que sacan de ahí para todo, por un mobile, digamos, que se está como re... Se está re jodiendo. Imagínate que ni siquiera con una capturadora te dejaba. Pero sí se podía, ¿no? O sea... No, no, no. No se podía recibir. No, boludo. ¿Cómo que no? Si yo me acuerdo que... Es que la aplicación como que ya está... Ya te pide transmitir pantalla. Ya, ya, pero... Pero lo que la gente estaba haciendo era, ¿no? Que cuando mandaban la partida estaba activo. Y adentro de la partida lo desactivaban, ¿no? Claro. Eso es lo que se hacía, pero hubo una temporadita. Creo que fue en América cuando no dejaban eso, güey. O sea, nada, nada. Claro, porque en realidad va a iniciar y después cortas y como que... Porque te decían, ¿por qué cortas esa transmisión, eh? Y ahí vuelve a activar. ¿Sabes? Uy, ya, ya. Sí, porque me acuerdo que la última vez que... Claro. Que eras esa madre hicimos así, que se cancelaba allá en partida. No, no, obvio, obvio. Pero tío que al final la fueron actualizando poco a poco y ahorita ya vuelven a dejar otra vez que puedas cortar y hacer tus highlights, ¿sabes? Claro, no puedes grabar la pantalla, no solamente para los jugadores, digamos, que crean contenido, sino para el mismo Pug Mobile, digamos. O sea, porque... ¿Y no se puede duplicar la pantalla con el programita este? No. ¿Con el... No. ¿Jugón? Sí, no. No, porque ya se ha compartido pantalla con otra aplicación. Claro, entendés, porque vos... La aplicación te pide compartir pantalla. Estás como ya usando esa función del teléfono. Y creo que el cable de la capturadora también es esa función que te usa. ¿Estás usando vos la app esa, Maluma, o no? No, no, amigo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Pues ya con la capturadora lo hago. Si tengo yo las extensiones, no me pesa nada el celular. Tampoco. Dice que me lo dejo. ¿Qué? ¿What? No, no, pero fuera de jodas está... Yo creo que está linda, ¿no? Linda, a veces tiene alguna que otra fallita. Tipo, te bajan los FPS, se te corta directo. A ver, a mí me va 35 FPS la app, perro. No sé si... No, a mí me pasa igual, Lu. A mí me pasa igual. ¿Cuál iPad tienes tú? El 2019. Ya, a mí me pasa igual con el iPad grandota. Con el iPad mini me va bien la aplicación, pero conecto el iPad grande y me va muy mal. Ah, mira. Ahora sale un nuevo iPad, ¿no? ¿Sale uno nuevo ahora? Ni idea, boludo. Y también el nuevo iPhone. Con nuevo procesador, creo, ¿eh? Sale el nuevo iPad. Sí, yo que me puse a fijarlo. El 13, no sé si fue una gran compra, el 13. El iPhone. Es bueno, a mí me gusta, ¿eh? Es bueno, pero ahora... A mí no me gustó, amigo. Siento que me da mucho problema con las sensibilidades y el juego. Yo creo que tienen que comprar cada dos, los que se ven con un iPhone. Cada dos módulos. Sí, yo cambié del XS Max, boludo. Yo cambié el 11, el 12. Cada dos módulos cambié ahí. Sí, pero no sé si... O sea, valió la pena porque el XS me parece que ya no iba dando más. Pero me parece que el 14 viene con... Creo que viene con otra versión de procesador y todo. Como que vienen a... Lo que tenía este eran los FPS, que tenía 120 la pantalla. Mira cómo la campean los guachos en la estación, ¿eh? Ya, pero todos los años, ¿no? Sale con un nuevo procesador. No hicimos predicciones, boludo, todavía. No, ¿eh? Y, pero viste que... Yo... Podemos hacer predicciones todavía, ¿eh? ¿Cuánto vamos? ¿No murió nadie todavía? ¿Vamos con las apuestas o no? ¿Apostamos? ¿Cuánto habíamos apostado? Apostamos, apostamos fuerte. Vamos con 500 dólares. Ey, ey, ey. No, están re jugando. Es re vicioso. Esta vez va a aposta, ¿eh? No, que esta vez va a aposta. Tiene que pagar las deudas. El que... El participante que tiene deudas, tiene que pagar primero las deudas. 15% de interés por semana. Sí, ya esos 1000 UC son como 1500. ¿Podés creer que era que hicimos una competición de... De quién le pegaba a quiénes ganaban y quiénes no? Y la Luca perdió todo y se quedó debiendo como 5 lucas de UC. Y no las pagó nunca, ¿eh? Lo mismo hizo con B2, boludo. Con B2 nos iba a pagar. Con B2 nos iba a pagar. Que jugáramos. Que dejáramos nuestro equipo. ¿Quieres hacer predicciones? Que veremos si le pueden dar una buena parte. No, yo no quiero hacer nada. Esta es la gana Furio Gaming para mí, ¿eh? Cuántos puntos más para destacar, pero bueno. A ver, vas a ver, para que te ha visto algo. Algo ha visto. Furio Gaming está en el centro de zona. Está en el centro. No, no vi nada. Te lo juro. Una vasoca. Tiré por tirada, eh. A ver, para. Yo quiero que gane esta partida Atom. Va, Atom. ¿Ya estamos apostando? Va, va, va. No, no, no. Todo menos vos. Vos no estás jugándote que no pagés la deuda. ¿Para cuántos UC apostamos cada uno? Mil. Mil UC. Mil UC. Dale, dale, dale. Entra, entra. Todo na, todo na. Mil UC dice, al otro le da lo mismo. Total no nos paga. Un poquito más, dice. Se queda más. Se queda más. Furio Gaming, perros, eh. Furio Gaming, dale. ¿Qué le pasa a veces? Se dormía. ¿Qué se la dio, eh? Alu, Alu, ¿por qué lo hace? Yo voy por Atom. Furio, ¿ya le dijeron? ¿Atom también? Mira qué dijo. Sí. No, yo no he dicho todavía. Ahí. Dale, dale. Va a cerrar la zona y cabezona, ¿entendés? Dale. Ventru. No, no, no. No es cierto, no, no es cierto. No, no es mentira. Él ya le grita al Ventru. El único equipo que tiene dos jugadores. El único equipo que tiene dos jugadores. Ya le grita, ya le grita. Ya no lo puede. Bueno, va por Ventru. Va por Ventru. Por eso perdía, boludo. Porque elegía siempre los equipos que estaban de hecho pija. Voy por Mesexis. Mesexis Kira dijo. Mesexis. Yo dije Golden, yo dije Golden. No, no, no. Ventru, dijiste. Has perdonado. Golden, Golden, Golden. Listo, estamos. Miluce, eh, Miluce. Va, 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 va. Ahora sí. Ahora sí es de verdad. Ahora sí es de verdad. Ahora no, Evo, Alu. O sea, yo me llegaba a ganar a mí. No te pago ni en pedo. Es lo único que te va a decir. Lo que me gane. O sea, yo a vos no te pago ni, loco. Por más que me gane 5K de UC. Así que trata la verga. ¿Dónde estamos en Sexy, loco? Si me gana una, yo no. Está ya por rosa, amigo. Hacemos el saldo. ¿Puedo cambiar? No, nada, nada, nada. Igual yo ya me olvido lo que apostaron ellos. El único que me acuerdo es el que aposté yo. Hay que anotarlo, hay que anotarlo. El malo mal fail a mí, güey. Pero él se motivadísimo, motivadísimo. Él se me entró. Ojo, ¿eh? No, no, no. Dos jugadores. Puede ser, ¿eh? Dos jugadores. La ratean bien y puede ser. Es que viste, cuando tenés menos jugadores, la has jugado de otra forma. No vas al rubro, te quedás ahí clavadito. Claro. A cambiar. Bueno, ¿cuándo fue? ¿La de Old Glory? ¿La partida de ayer, la de Viramar? Ellos arrancaron de mitad de partida, ya tenían dos menos, me parece. Y les jugaron más pasivo y hicieron una tremenda partida. Creo que salieron. Ganaron, boludo. Sí, la última partida de ayer la ganaron. Tremenda rata. Bueno, Dios mío. ¿Rapa? Un poco de odio. Es que es como que se les da bien, ¿eh? Ratear en Miramar a los cabrones. Ya ganaron otra, sí, acuérdate. Sí, sí. Sí, que ganaron. Sí, lo otro de Miramar. Yo veía, yo tuve, todo el directo estuve, bueno, gente, esto es competitivo. O sea, lo importante es ganar. La ganaron con una kill, me parece. Como nosotros, la de Libic. Encima, se cagaron a tiros todos y estaban los de Old Glory ahí. Los más panchitos, tomando un mate. Finalmente, se reventaron a tiros y vinieron y hicieron pla, 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 pla. Se dio verga fraternity con dentro, amigo. Y ellos de espectadores ahí. Ni tripartier querían los locos. Se quedaban ahí, ¿viste? Ganaron, pero quedaron como cuarto en la tabla, ¿viste? ¿Viste cuando se hacen la tabla de la partida? Quedaron como cuarto porque no hicieron. Una roca de camuflaje tenían ahí, amigo, que Miramar. Nah, le fue bien, boludo. Nah, tuvo bien, tuvo bien porque necesitaban las partidas todavía. No, Iván. Es ahí. Mira, acá en Argentina no te puedes aburrir nunca. Cada tanto sale la noticia. Entraron a robar a su casa y los echó a mano de espada. Ojo, el Hugo había elegido a... A Furio. No, a Furio, sí. A Furio. A Furio. A Furio está ahí en plena pelea, me parece. ¿Por qué es que me? Siempre cuando decís, estoy aburrido, Argentina dice, estabas. Porque pasa algo que... Estamos yendo a Atom, gente. ...a la semana y llena de memes el país. Eh, pero bueno. A los Atomix. A Argentina iban a matar a una presidenta, ¿no? Una vicepresidenta. Nada que ver. La atentada, ¿no? Sí, sí. Hablando del tema, ¿no? Ah, no, no. Porque... Ah, es que ustedes no están escuchando los casters. No, oyo por lo que comentaron los casters. Ah, no lo escuché. Sí, de que... No, de que pasa algo... Pasa algo en Argentina, dice, y se llena de memes todo un mes. Sí, supuestamente Quisieron Un atentado Un armado Un Yau Cabrera, ¿no? Sí, un Yau Cabrera otra vez Un Yau Kish Mal, boludo, o sea Muy raro No traes luz, no traes luz, loco ¿Qué va a ser la chanasha esto, boludo? Sí, ¿no? Parece Va a ser un random Lo chistoso es que les dieron un día festivo Por eso Mal, boludo, eso fue cualquiera Yo me enteré el otro día O sea, dieron feriado Porque quisieron matar a la ex-presidenta O sea, ¿qué tiene que ver? Así la van a querer matar siempre Díos feriados todos los días del año Eres fin de semana largo Vamos a intentar matar a la presidenta Bueno, Dios mío, se le vino Tranquilo, amigo Tranquilo Está cañón, está cañón Sí, sí, level out No, no queremos que desaparezca No, 19, amigo Está peleando Mira, mira, mira Dentro, ¿eh? Todos son dos, amigo El Alu ahí elegí a 19, ¿no? Sí, pero ya luego cambié a Golden Aventro elegí, pero me di cuenta de la situación ¿A ver cómo no le escuchó? ¡No! 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 Perdió a Alu Perdió a Alu No, no, no ¡No le equivocas! ¡No le equivocas! ¡Da vuelta la pelea de una manera increíble! ¡Apagar! Se armó kilombo, perros, ¿eh? Se armó, se armó Ahí vamos Sí, ya ¿Dónde se erró? ¿Eso arriba? Sí, en la partita Sí, pero ahí es que fue para arriba, ¿eh? Yo no estoy diciendo Atom Pero eso me gusta, boludo Ahí está, ahí está Ahí apareció el Cernasecto Se le fue el carro Como que el sonido se escucha full HD, ¿no? Eso sí Descargaron los packs Sí, el Lequira se está descargando Perdoname por no Por no ganar 15 campos de reacciones, perro ¡No, amigo! ¿Quién había elegido yo a... A Old Glory, ¿no? ¡Uf, oye! No, pa, ¿a qué le dije yo? No, a MeSexy Elegió a MeSexy A Old Glory elegí yo Oye, ¿y leveló quién elegió? Atom Atom, amigo ¿Cómo que la cambió o no? No se va a ser atroces Yo había elegido a Old Glory, loco No, mamón, MeSexy, amigo Sí, no es sexy Podríamos meter Oye, Fraternita está pegando muy bien, ¿eh? Eh, bastante, R1R ¡Oh, man! ¡Ahhh! ¡Mi modo! ¡A mi mir! ¡A mi mir! Fíjate que de los equipos que están repuntando Es Isurus Y Fraternita Que los veo muy fuertes ahora, ¿eh? Bueno, Isurus en la partida pasada Cagó de último ¡Ese Fraternita está tan... ¡Oh, que Furious entró a la sola, eh! ¡Oh, también Furious, amigo! ¡Ah, ya! ¿De qué haces? El efecto milos A ver ¡No! ¡33! ¡Esa va, eh! ¡22! ¡Ahí, ya! ¿Por qué no se curan los de Furious, boludo? Y este no tiene... Ah, sí, tiene dos análisis A ver ¿Qué pasa es que ellos no pierden tiempo curándose, perro? Ellos van a... A los tryhard ¡Uh, un perro! Milo abajo ¡Uh, van a arrullar, eh! Guarda que en el arrullo puede llegar a ganar Furious ¡Oh, vengan esos mil UC! ¡Dale que sale el M4! ¡Hala que paguen esta vez, boludo! ¡Hay que hacer nuevas reglas, boludo! Podríamos hacer una competencia Sí, por ejemplo, no elegir a Atom, amigo No, por ejemplo, si... Por ejemplo, el equipo de uno mata al otro Ahí tenés 500 UC más ¡A la mierda! No tomes ex Y después la otra vez me garcaron a mí ¿Sabés cómo me cagaron? Me cagaron con la de... Que en el ranking general yo quedé primero De la tabla Pero no gané la partida Quedé primero por kills Y ahí no me quisieron pagar, boludo ¿Qué dice el perro, eh? ¡Oh, esa! Che, qué bien que está posicionado Atom, loco, ¿no? Sí, güey Tiene todo para ganar, amigo No, Miguel, que me llevo... Tres... No, 4K de UC Por los mil que me debe... ¡Ah, cabrón! ¡Me gusta esto! ¡Ah, cabrón! ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero espérate Que todavía está ahí Todavía está ahí el del Maluma, ¿eh? Todavía está ahí Walden Sí, 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 obvio Obvio, obvio Ir a esta de Axel Pero esa de Axel ¡No! Axel Kiss, ya ¡No, amigo! ¿Qué hacen? Che, qué buena que te haces Karele, boludo Amigo de mi Ferengor No sé, tiene una... ¡Ah, esa es la PMGC! Esa es la caja de PMGC ¡Ah, a mí me queda un jugador! ¡No, madre mía! ¡Chafurio! ¡Vale! ¡A pagar, muchachos! No, amigo A T7 Justo ahorita A T7 se pone bueno El Fran de pedo ¡No, no, no! No de pedo Esta era una apuesta de prueba, ¿no? A ver si ni Ferengor vivo, loco Sí, era un testeo, ¿no? Era un testeo esta, ¿no? Pero ni Ferengor está jugando como un animal, boludo Mi amigo Ni Ferengor ni Esports en el equipo, creo Que lo fichemos en AT7, dicen ¿Cuál juega bien este? A ver, tráemelo No importa nada Ah, ¿Tin Queso lo jugó en esta, perro? No, no Yo había votado por TIN Queso Esta, esta es la Escarele ¿Esa Escarele no es de...? La PMSC Ah, no es de laboratorio No, 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 no Esa ya viene con todo Uy, qué buena Está bonita Ah, esa es la moradita Ah, Lucas Que te gastaste 50.000 luces Para sacar esa moradita, ¿no? No, en esa salió Como con 5.000, creo O 6.000 No, no está tan cara, ¿eh? Sí, está buena Igualmente se ve buena Cuando tienes en HD Cuando juegas en bajo así, humilde No se ve Ah, no se ve Claro Ah, bueno Todo no sirve, amigo Y por ejemplo Cuando no sos humilde Puedes ver todos los efectos Claro Por ejemplo Uno que juega ahí con HDR Y todo eso Oh, se me cayó un niño No, no, no ¿Quién sigue vivo? A ver, yo Frank Y ya Ah, Golden Golden Dije Golden Yo todavía sigue All Glory vivo No Para quién es Golden A Lugar No, me hicieron pija ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué texas me lo volaron A la miércoles? Se mandaron a mimir Al cenasexo, amigo Ojo, sí, cierto Está All Glory Algo bien Es que no los deligen Porque no los quiero bubar Pero si yo los elegí, güey Oye, el otro verga Yo los elegí, güey Uy, luego tienen Zona, amigo Sí Pero también fíjate AT7 está bueno, ¿eh? ¿Dónde está? Zona Ahí está fuera de Zona curándose, creo ¿Qué no? Está ahí en el medio No Me gusta la altura que tiene acá Dale, dale al equipo de estapa ¡No! ¡Olé! Me requiso, me metieron Va, Niferun Niferun, pónganme Niferun Vamos, Niferun Para qué equipos quedan Uy, qué buena, Niferun ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Te sientas? La puedo creer, loco ¿Cómo que se va a decirte, no? Pate a los de Golden, loco ¡Uy, se pate a los de siete, amigo! No te lo puedo creer ¡Dala, Golden! Dale, Glory ¡No, Glory! No has cobrado a tu Influencer, Glory Boludo, All Glory ¿Dónde están, Glory? ¡Dale, Glory! ¡Uy, uy, 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 Loxen! Ahí está ¡Uy, Loxen! Che, bloqueó una partida ¿Ese sí? Así es Y bueno, vamos a ver cómo se termina Uy, la people de All Glory ¿Está en Niferun, God? No, amigo, no te lo puedo creer, amigo No te lo puedo creer, amigo No te lo puedo creer No te lo puedo creer, amigo No te lo voy a ganar Golden Ni en pedo pago, eh No paga ni en pedo Yo creo que yo Al momento de saldar tu deuda Llegó el momento Que no te pago ni en pedo Yo creo que el único Que tiene que pagar acá Es Kira, boludo Si yo voté por All Glory Yo voté por el Gold, eh Amigo, amigo Se puede hacer, se puede hacer un Tea Party Amigo Esto era de prueba, amigo Esto era de prueba Esto no cuenta, loco Esto no cuenta No, no cuenta, amigo No cuenta Porque a All Glory le dimos ahí Cambio, loco Él le había votado por ventre, amigo Había votado por ventre No, no, no No cuenta, perro Esperen Yo creo Yo creo Por la dignidad Y por La ¿Cómo se dice? La realeza de este De este reto De este desafío Yo creo que tenés que Decirnos que con eso Nos pagás Lo que nos debías No, ni en pedo Yo ni lo cuento Me sigue debiendo a mí Me sigue debiendo nunca a mí No, a ver, a ver, a ver No, a ver Es que votaste por ventre, Valor Votaste por ventre, perro No, no, no ¿Cómo que no? No, no Yo dije Golden No, dijiste ventre Milo, ahorita le voy a pasar El medio Ok, esperen Pásame la Por Jodas Yo, mirá Pueden Así Hay los mil, eh Me la paso Ey, ey Igual Igual Si vamos a jugar de verdad Posta que nos saldaste Pero el que acá sí tiene que pagar De verdad De Kira, eh ¿Cómo? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? No, no No lo acepto No lo acepto yo Esto es Esto está mañado Esto está mañado Uy, no El anuncio La anuncio, la anuncio La anuncio, la anuncio, amigo Quita la anuncio Esto está mañado, gente Está mañado, amigo Está mañado, gente Porque votó primero por ventre Bueno, sitio mío, loco A ver Si apostamos Hay que pagar No, pero es que apostamos ¿Para mi sobrino? Y pagar rata Gracias a él Y por la quinienta de trellota Lo que yo Te agradezco un tonazo, papi Ya volví, ya volví Ya volví Es que me estaba Es que me estaba confirmando el bar Que sí Que Alucard había votado por ventre Sí, sí, sí Lo tengo yo grabado y todo Sí, sí Está grabado Está grabado No, no se puede hacer cambios Me dijo Me dijo el bar Que fue descalificado Porque no está permitido Hacer cambios Cuando ya eliges a uno Ya no te puede retractar Así que está descalificado Alucard A ver, a ver Mira, vamos a hacer algo Se salda Se salda Ni levelón Ni el upower le llevo Va Se saldó Y se la perdona al Kira Pero la siguiente se paga La siguiente se paga La siguiente se paga La paga Va, saldado Ahora no es mal Desde el inicio Desde el inicio Desde el inicio del partido Ok La siguiente se paga Sí o sí Se paga Estamos en ceros todos Iniciamos nuevamente Pero si Dijo la de Lowe Que no Que eso no te alcanzaba Para saldar Lo que le de En mi caso No, no alcanza Para saldar En mi caso Yo, para saldar Tengo que estar El mismo tiempo Debiendo que me debiste vos Cuando pasan Tres meses Que te debo Ahí estamos saldados Muy enojado Ojo el Hamlet El coleguita Acompa Tenemos el MVP 6 kills 1,400 de daño Ah no Survival time Survival time Alta casaca Está carísima Yo miré Y está carísima La playera Con lo verga ¿Cuánto? Daré como 100 dólares Creo A la mierda Este amigo Uy La miré Que estaba en descuento Y dije Ah, a ver ¿Cuánto cuesta? Para tenerla ahí 1,000 dólares Digo 100 dólares Dije bueno Pero si no le pago Ni el level 1 Que van a comprar Si Si al level 1 Level 1 No le han mandado Amigo Lleva un año En tin queso Y no tiene una camisa De tin queso Amigo Level 1 Level 1 Level 1 Level 1 Level 1 ¿Me escuchan ahí? Si, si ¿Qué pasa perro? Ah, pero si sumó Atos 10 puntitos Ojo el glory Loco 17 puntazos Muy bien Lástima que Tigo que Esta no la ha ganado Yo no los quiero Yo no los quiero Mubar Por eso no digo nada En cromo Para mi niño Loco Vengo Siento que Los elijo 1 a 2 Mira el equipo De Alucan ¿Dónde quedó? Dentro Cero puntos Eh, amigo Amigo Es que si A ver, ahora sí Si vamos a Apostar Paguen, eh Paguen, por favor Ya, pero no No se permiten Hacer cambios Dice Ojo, Holden Bastante bien, eh Uy, en primer lugar Oh A ver Wow 105 kills, eh Es que también A ver Diferon eSports Se está Se está yendo muy arriba, eh Sí Tríjar, eh Niferonismo, loco Vamos a tener Vamos a tener Que pedir El anti-shitting Para Niferon, eh Niferon Revisión del bar Sí Ah, ya Ya va para Atonese de Niferon, loco El año que viene, loco Está compradísimo, loco Se va acercando ahí A la cuerda floja De los mejores 12 Y de este lado Uh 122 puntos El equipo de Jaguar 121 Fraternit Que Ojo, eh Ojo Las águilas de Fraternit Porque también Buena en alto Como las de Golden Y acaban de meter Oye, Eastor No levantó cabeza Con Bullo Y Utea, amigo Bueno, mira Se está recuperando Jaguares también Se recuperó Jaguares, güey Sí, Jaguar iba bien abajo Pero Jaguar está teniendo Buenas partidas Ah, ya Con esta partida Se súper recuperó Por lo tanto Las águilas No pueden aflojar El paso Amigos Tienen que seguir Apreciando Tienen que seguir jugando Ahorita vengo Hasta un poco mejor Muy bien Ahí el equipo De 7DS Que se acerca Bueno, siempre ha estado cerca El equipo de Royal of War Poco a poco También se empieza a acercar Ahí al top 12 Y ojalá Ojalá Sigan metiendo Más punch Ahí el equipo De Nub Y los demás Que están por debajo Sí, sobre todo Lo que mencionabas Van bien Van Van bien Van bien Obed, amigo Saludito para todas Las people Que están por ahí Señores Gracias por andar Aquí reaccionando Con nosotros Guapetones Un placer Tenerlos Por aquí Muchachones Thank you No va a venir El anuncio ¿No? Pues ya pasó No, ya pasó El anuncio Gracias Así que ahí está Ya lo saben Entonces con este formato Ya no es simplemente Oh, mira Tranquilito Ahí bien chill Los 16 primeros Que se fijaron Y ahí me quedo reposando No, 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 no Hasta la posición Avatar Goku ¿Cómo que Avatar Goku? Gente ¿Quiénes son los equipos Que van a participar En este Lidic Y los sumarán puntos Para la final? Tenemos una Pequeña entrevista Chicos Vamos a revisarla Y ya volvemos con más A ver la pequeña entrevista ¿Vente? ¿Le subimos volumen? Nosotros terminamos Digamos en lo que es mobile Un poco por los números De jugadores En línea Las activaciones Que tenían Pero lo principal De nuestra parte Es que ya teníamos Por experiencia Un análisis Hecho De que la visibilidad Que tenía el juego El consumo Y entendimos Que era una excelente Oportunidad también Como para poder ligarnos A esto ¿Por qué nunca Dejan la entrevista Finalizar amigo? ¿Cómo que la cortan? Avatar Nymfero Así como también Ya tenemos A Kevin Y Killer Que bueno Kevin Ahora se repite la pregunta ¿Cómo te fue la frase? Muy bien Corsario Saqué 26 puntazos Después A ver Sacó Vos sacaste 10 con Aton 5 sacó Jaguar Ojo 19 para Gatiga Que votó la 19 Esport Y el que peor Salió parado en esta Que se reía Ah yo hice 3 puntos Y ustedes 1 Ahora hizo 2 puntos Killer Y fue el que menos El karma El karma ¿Qué pasa a favor? Agarralo Agarralo Vamos a ver Vamos a ver Tenemos otro mapa Otra oportunidad De triunfar Al menos en las predicciones En esta ocasión Me voy por Furious La calaca Jaguar Perfecto Yo para esta partida Me voy con unas águilas Que también A ver Las predicciones Las vamos a hacer aquí O ya iniciando partida Yo quiero que ahora Yo quiero que ahora Pero no sabemos Qué equipo van a jugar ahorita Ah es verdad Es verdad Que mapa viene Miramar No Furious Gaming Yo ya sé ¿Dónde están? ¿Están todos acá? No Falta Lobo y Elalo Que están ahí Y quieren el relato De la tercera partida Miramar Muy bien Ahora sí Entonces Estamos bien Y le vamos a dar paso A la siguiente pregunta ¿Cuántos puntos de diferencia Hay entre el primer Y segundo lugar De la tabla de liga? ¿A partir de cuándo? Se contará ¿A partir de qué momento Imagino que Fue al comienzo del día Sin contar Las primeras dos partidas Casi seguro ¿Están las redes? ¿Están las redes? Serán solamente Aceptadas Si responden en el Facebook De Pabsh Mobile Y por la tabla Solamente por ahí Si los que dicen en YouTube Como están escribiendo Un montón de gente Todavía que no escucha Que no escucha Que no es por YouTube Tienen que ir a Facebook Ahí No se pueden quejar Está bien Está bien El marketing que están haciendo Están moviendo números A diferentes redes Un día mueven Números a A YouTube Otros días a La Morada Y otros días a Facebook Bueno, está bien Está guapo Así mueven números En diferentes redes La verdad De Caster Se tendría que llamar ya Porque Él nos contaba Justamente Que de Player Ya no tiene nada Casi Ya no me ha tocado Casi hacer streams De un hermanito Pero Pues por ahí Como la verdad Es que si Sigo creando contenido En algunos lados En mis redes Pues ya lo mantuve Pero no estaría mal En el OnlyPunk Uno es Player Toda la vida Además, ¿no? Claro Quizás no Adelante de las cámaras Pero Player Se nace Y obviamente No hay que olvidar Sus raíces Pero Pero bueno Ahí lo tenemos Si querés También El día de mañana ¿Quién crees que gane esta? Pero ahorita que veamos Los equipos Vamos a hacer las predicciones A ver qué fue A la sumatoria del día No, gracias No, no Ya se asustó Ya se asustó No, gracias Ya se asustó Ya se asustó Ya se asustó Miedo Eso es miedo Quiere quedar bien Quiere quedar bien con el público Con las organizaciones Quiere quedar bien con todos Entonces No se puede estar bien Con el dios y con el diablo Solo estoy tres días O sea, si quedo mal en tres días No puede ser Ya córranme Ya, podés tener la suerte Podés tener la suerte Y votar a alguien bien Y capaz Con Malú Adentro Con dos jugadores Sí, amigo Lo mejor que podía decir Y me fui Bien, bien, bien Si acertás el ganador del IBIK Y ese equipo gana Te santifican Después te van a decir Que venga, que venga stream Y que vote nuevamente Salto extremo Es así Salto extremo Y recordarles, chavos Que los top 12 equipos Que lleguen al domingo Tienen un texto mapa en IBIK Y te van a dar Como el doble de puntos casi Entonces, ¿cómo va a ser más o menos La puntuación en IBIK? ¿Sabes? La puntuación en IBIK Es un poquito más reducida Son 10 puntos para el primero 6 para el segundo Y así Las que siguen valiendo los mismos Pero esos puntos extra Van directamente a las finales Entonces Los 16 equipos Que clasifican a las finales Los puntos que sumaron el IBIK Comienzan los 3 días de finales Con esos puntos extra Así que quizás Si un equipo Clasificó al IBIK Pero cayó temprano Y no sumó Y el otro la ganó Quizás comienza las finales Con 30 puntos Mientras que otros equipos Empiezan con 0 Y ya es una ventaja Pero hoy llegando Y me tengo anuncio Pues no es lo que hay Mi perro Sí, sí Exactamente Es el hándicap El famoso hándicap Que acá va a incluirse En las finales Y veremos Si realmente Porque acá está la gran duda Como es la primera vez Que se hace Acá en la TAM Por lo menos ¿Será que termina ayudando O termina dándoles Un extra de confianza En vano Que después Los hace perder Toda la partida Porque pueden llegar A pasar Ahí está Miramar Miramar Gente Libby Pero bueno Te digo Yo siento Que a mi punto de vista Es un gran Gran apoyo Para los equipos Llegar a Libby Así que Creo que Los que están por ahí Entre el décimo Y el veinteavo lugar Necesitan ponerse Las pilas Libby amigo La gente estudiando Las rotaciones Ahora en Libby Los analistas Amigo Ahora estudiando Las rotaciones En Libby Libby Igual es muy random Libby Como el de lobo Amigo Lo digo random Bueno guachos Llegó el momento En el cual Tenemos que elegir ¿A quién le vamos a deber? ¿A quién no le voy a pagar? No sean ratones Que ahora va de verdad Loco ¿A quién hay que Robarle los usen? Acá se aplica Mafia Loco Ok ok El que no paga Denuncia masiva A su vida De tu mobile Yo no tengo Amigo Va a perder Veinte dólares El Kira El pase fatal Por ahí tiene A ver Voten 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 ¿Por qué? Por Betru Fue por Betru Listo Decidido ¿Vamos a la Cruz Fran? No veo Team Queso Team Queso ¿No juega esta partida? No juega esta partida Está Alex Team Queso ¿Eh? Pero... ¿Por qué no juega Team Queso? No jugaba No estaba En la anterior partida No jugaba Y esta sí Y bueno A ver ¿También tenen en cuenta algo? Pues no sé Che y Dalú ¿Qué onda? Se está haciendo ¿No está Team Queso? Sí, sí que está Sí está Pero está mala Ajá Sí tiene que estar Ahí está Ah, está Team Queso Ella Fiel a su equipo Ella Esa No, igual el equipo Que le cierro la zona Voy con Influence Sí, hacete el boludo Esperando que cierre la zona Dale Yo me chupo el dedo Influence, Influence Yo voy por Furious Yo voy por Furious Hay que notarlo, boludo Estamos, sellado Sellado esto Sellado, eh Furious, INF Sin queso Y dentro Va, va, va Ahora sí, eh El que gane paga Digo, el que pierda paga El que gane paga Él sabe qué decirte Ahora el que gane paga Ahora el que gane paga Ey, ey, ey Vamos que me gane Vamos que me gane Vamos que me gane No, vos no pagaste Vos no pagaste nunca Tremendo Amigo Se cayó Amigo Se cayó la página De Coracho Lo lamento No podemos pagar Dame tu cuenta Me meto con tu cuenta Y ahí te pago Yo la recargo A través Ahí está Ventro Ahí está Ventro Peleando Contra Yago Armina Uy, uy, uy Uy, ya perdió El primero Ventro Uy, no despertaron A la bestia, amigo ¿Quién le dijo Ventro? Este, el Luciano Se va a la verga, amigo Se va a la verga No, ya perdió Un jugador Se va a la verga, amigo Le toca pagar Perro Uy, luego Walsh, eh Un puto que igual Uy Uy Uy, que vergazo No, amigo Tiene dos en el piso Ahora Ya, bueno A la verga El Connor se mamó Qué buen tiro, boludo Amigo, se mamó El Connor, eh Se mamó Esto es Pero estos son jaguares Directamente Bueno, los Macri Esto les pasa a los jaguares Por no despertar a la vista chilena, amigo No, la vista chilena Está guardando por el final Amigo El paralíbe, yo creo Imagínate No, mamó El escala No, pero es que igual Está muy difícil Ruchales en ese edificio ¿Sabes? Horrible Bueno, tres para tres Se pusieron, eh Sí, tiene más chance de ganar Ventru que jaguares Porque está Pero bueno Para lo que es la pelea O sea, qué rata Que eligió a Influens, ¿no? Como estaba en toda la zona Y no le cayó nadie cerca Tremenda Tremenda El anterior cambia Dice Ventru que cambia a Golden Ahora O sea, para, para Arrancamos con que no paga Primero no paga si pierde Después Cambia de equipo Y ahora elige después de que cierra la zona Después de que cierra la zona Es un estafado Es un estafado este aluno ¿Por qué te crees que lo fletaron del glory? Estafó todo No dejó uno Ese level está cargadiento, eh Pero estaba guardando, amigo Quería reaccionar con vos para esto Para tirarte todo esto Para tirarle mierda, amigo Hace tres meses que vengo guardando Vamos dentro Vamos a Jaguar ¿Qué es Jaguar, guacho? Ya, porque Jaguar ahí está más flojo en la tabla Perro, entro, no necesitas, güey Lo pone de vuelta este, eh Uy Están desesperados los de Jaguar ahí, eh Nada, están tranquilos, están tranquilos ¿Cuántas partidas son las de hoy? Cinco Tres con estas Ah, ya abajo dice, qué pelotudo Es el sueño, amigo Es el sueño, ya tiene horario antorrano, ya Ya estoy en el futuro Mucho de Jaguar O no Nah, ya, ya me pasó Ya Oye, pero entonces mañana sí va a ser Si o si el libido Sí Vos ya comiste, ya todo, boludo Me acuerdo antes que estábamos Con una de hambre Oh Vos ya comiste Igual, lo bueno de tener tanta diferencia horaria Que disfruto más el día Porque cuando me doy cuenta que ya pasó el día acá Veo así el horario y digo Uh, es temprano todavía en la TAM Y tengo tiempo para hacer todo, ¿entendés? A ver, bueno Pero todo de directo Pero no de O sea Ay Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ole peso, ole peso Si se tiraba al suelo Eso, si hacía eso Acá son las dos menos veinte A ver Arde, ¿eh? Reparte, amigo Pero seguí usando el horario, digamos De Sí De levantarte, digamos Tipo mediodía, ¿sí? O sea, acostarte todo y levantarte bien Está bueno, ¿eh? Algo así, ¿cierto? Sí, algo así O sea, yo cuando me levanto acá a las doce una En LATAM es Full mañana Sí, es temprano Sí Y se aprovecha todo el día, claro Uy, uy, uy Sentaron a Nito de Ventru Se va, ¿eh? Se va, ¿eh? Se va, dale, boludo Siempre Pero ya me pasó La vez que votábamos antes Me pasaba lo mismo, boludo Se va a la ver, río, amigo Se va a la ver Uy, remató No, lo pusieron en pie de nuevo Conor Queda Conor con su M24 No, ya lo levantaron a Nito Que nos vayamos a Andorra, dice Ey, Luciano ¿Y has encontrado algún streamer aparte del mat? ¿O has visto alguno? Me he cruzado, sí En el centro Algunos que juegan Ay, no me acuerdo el nombre ahora Pero que juegan con Vegueta y eso Unas chicas de streamer también ¿Y ya han pedido fotos? Buena Era re famoso, amigo Hola, ¿quieren fotos? Ah, imagínate Él preguntaba Hola, ¿quién te ha preguntado? ¿Viste? ¿Qué mató loco? Y acá ¿Quién te conoce? Lube Escalona, le decían a mí Uy, están rugeando a lo loco Sí, sí, sí Pero ya no hay nadie Le damos a darle usadas a Lupo, dicen Pero ya no hay nadie 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 Siguen siendo al menos tres No está Pero si se va a apagar o no se va a apagar, ¿eh? Porque Los pasados no quisieron pagarlos La perdoné Ya la perdonaste Se había apuntado por dentro Te perdonamos nosotros No sé Sí, fue de jodas Hola, ¿de? Hola, def Ojo Ahí tenemos la vista panora Amiga, ¿sabes? Están comiendo zonas Lejos Reto Busquen la pelea Reto Agarra tres equipos Y si uno gana Te mando mil estrellas Tres equipos Tres equipos Furious Atom Furious Atom Ten queso Furious Atom Ten queso No, amigo Esa Uy, qué de esto que le pusieron Otra mano Ay, Dios Casi lleva hasta a su compa Bueno, también También, también Calmate, calmate No, lo detones así Tanto No, mira Se está pegando las zonas Ya, ¿eh? Ya, pica Ya, pica Está picando Se va Se va Directamente Ahí empezó el chiste malo Me hubiese ido a la ver Oye, Kira ¿Ah? Ese Seba, loco Habla igualito que tú, cabrón Igualito, güey ¿Qué va a hablar, igual? ¿No es el Seba, loco? No, no sé Pero es Una vez juegue con él Y habla igualito que el Kira, loco O sea No Imagínate si jugara El Seba y el Kira junto, amigo No se entiende nadie ¿Vos de macho, entonces, amigo? Qué buena voz Tiene el Seba ¿Vos de baño? ¿Vos de baño? ¿Vos de baño, rata? Anda en el baño El Kira Ahí haciendo directo No sé por qué se escucha Bueno No, pero no está vacío el cuarto Pobre Pobre Si está el Kira No tengo cabezas Ey, ¿por qué figuran en azul? Por ejemplo Ventri, Shawa Están en la zona Porque están fuera de zona Ah, ok, ok Porque son los que Le toca morir ahorita Ay, no Ticú Ticú Está tranquila la partida, eh Sí, sí Oye, ¿no has visto la de Brasil, amigo? Cómo se la rushean Te lo juro Cómo se la rushean No, no, no Otra cosa bárbara El estilo de juego es muy diferente Me voy a comentar El Jaguar El Jaguar comenté el grupo, ¿viste? Lo estamos nosotros conectados hablando Puso una carita de gato El Jaguar El Jaguar Es piolazo el Jaguar, ¿no? Tiene pinta de piolazo ¿Trolazo? Trolazo ¿Alguien me dijo gol? No, no No, no, no 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 Creo que bajaron un poco Sobre todo con la subida De gol de Nico A ver Me gusta la posición de Team Queso A ver dónde me cierra A ver ¡Uy! ¡Ay, la concha, la lora! ¡Qué feo! Que me cerró Loco ¿Dónde está Ventru? Dale, Ventru Entrá zona, loco Nadie votó a Atom ¿Nadie votó a Atom? No, nadie No, no Yo creo De empezar ¿Furio Gaming quién votó? Yo ¿Kira? Yo, te afurio ¿Y a quién votó a Atom? No, pero no me lo pongas en pantalla Que me pongo nervioso, amigo Epa, Diego Vamos, mi perro Ánimo, ánimo arriba Ánimo arriba, loquio Sí, me mejoró mucho ¿Lo mejoraste o no? No lo mejoré Porque para que se vea la animación Tienes que jugar en HDR Yo no lo juego en HDR, perro Ah, no sabía El color ese Cuando metía un hedge O todo algo así Cuando matás a alguien Se te da todo ese brillo No se ve si no lo tenés en HDR ¿Opa? Eh, no me toqué la pelota Pecaditos ¿Alguien votó Fraternity? No, no queremos que sea aburrido No Lalo, carno ¿A quién le votó a Lalo? Y en F Y en F Ya lo estás diciendo Por ahora Nadie Todo es tranquilidad Infinito Yo también creí que era un sniper Loco Vida necesaria Para al menos tener que meterse y cubrirse Todavía no hay acción Killer King Kevin Y pues bueno, era de esperarse Aunque sí ¿Cuántas eliminaciones van a estar? ¿Cuántos han caído? ¿Jugadores? Que son tres Porque no votamos Atom Amigo Yo voté la pasada Atom ¿Está muy bien Atom ahí puesto o no? Sí, ya lleva dos kills No, eh Va a ser un desastre esto al final Pagan, eh Pagan Pagan, eh Pagan Pagan, paguen Pero pagan Pero pagan, eh Denuncia masiva Denuncia masiva Yo no sé si pago No, pero sí, ese paga Porque a mí no me quitan pagar Lo tengo que perdonar Pagan Yo pago con tres meses de delay, boludo Ese es el lobo, loco Quedó dolido Es decir Muy dolido, le Amigo Tiene una cuenta de millones de dólares Eh, estás peleando ¿Estás peleando? ¿Te incasó? No me importa Mejor los ofendí Dale Tinkes Dale Tinkes ¿Estás peleando Tinkes? Uy, mirá la zona que tiene Amigo, mirá la zona que tiene Tinkes Está re fuera de zona, perro Dale Tinkes No, te vas a quedar mala Level O, dale Por favor No, hoy se van chocando, amigo Ojo, eh Y Level O Hoy se come Uy 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 Rotaciones Eh, B2 fueron esas B2 rotation Ay, no tiene Uy, me dice que está en la mierda ahí, eh No, amigo Que no quiere uno de Tinkesó Ya también está cayendo Y Ah Está jodido, Javare Tomá Se murió Que bueno, que bueno Creo que ayer lo puede llegar No sé si va a llegar con el tema de la zona Si saca mucho Ahí lo pasa a buscar a Mystic Rotamos Estamos tranquilos, chicas Estamos tranquilos Dos kilcitas para Tinkesó Recordemos que no es el que gana la partida Sino el que sale primero en la tabla de la ¿Cómo? Uy, Milos Uy, Milos Upa Uy, Milos Ojito con Ventro Ojito con Ventro Dale Popipotro Uy, Choco Uy, Choco Uy, Choco Y ahora Al intentar escapar de esa situación Se encuentran con Tinkesó Que los empieza a exterminar Super Friends El último que queda ¿Papipotro saca la competencia? ¿Uy, Tinkesó? Te llevaron A T7, amigo A Mimir A Mimir A Mimir A Mimir A Mimir Uy, Rucorresario ¿Por qué nadie los votó en esta? No vale ¿Por qué nadie los votó? Uy, ahí, ahí, Furious Ahí, Furious Venga, se fue Se fue a Ventro Se fue a Ventro A pagarlo, Power ¿Quién había estado? Queda uno, que está con uno ahí sufriendo Queda uno, boludo Queda uno, eh Puede ser magia ese solo, eh Esto es a la R No, no, no No, no, no 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 Mientras tanto, por acá Maurer y compañía ¿Saben que qué? ¿Se tiene que morir, perro? ¿Qué hace Mystic? No, no, no Influence Se fue el mapa Y Mystic Y Mystic Y Mystic A mí, güey, ¿qué que pasó? Ahora sí paguen, eh Ahora sí paguen Ya va a volver Ya va a volver ¿Qué le pasó a Mystic, boludo? Es Mystic Es cosas místicas No lo sabemos Está muy mal, Furious Está muy mal, Furious Ahí, loquio Loco, quiere un equipo Ahora me sujean con un juego ¿Dónde es, Furious, boludo? Lo que estamos mal somos nosotros, perro Ustedes la están disfrutando con su equipo ¿Cómo que la están disfrutando? Dios mío, permítame, Amilo Fue con una pixita, loco Disfrutando lo rico, eh ¿Y la rata de INF, amigo? Claro No, 18 No, se fue la zona Se fue Bueno, el queso es vegano, amigo Todo es vegano La vaca Se clava tremendo Tremendas hamburguesas Triple bacon Con cheddar Si te fijas La vaca era vegana Entonces su leche era vegana ¿Tienes leche vegana? Leo ¿No has visto una vaca era carnívora? No, amigo Sí Imagínate Está muy jodido, Furious, amigo ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué salvada le acaban de poner, amigo! ¡Qué salvada le acaban de poner, loco! ¡El joder! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Ni fue un gato Papá, Ninferum God, amigo ¡Pobrecito! ¡No! ¡Tinkazo versus Furious! ¡Qué hacer, rata! ¡No! ¡No! ¡Tome Furious! ¡Tome Furious! ¡No! Confirmamos, confirmamos Dale que confirmamos ¡Ah! Y otro noqueado de Team Queso La mayoría de ellos ¡Oh, lo levantamos al otro! ¡Qué aún noqueado! ¡Asusta! ¡Ya me gustaría a mí! ¡No! ¡Mira el arma esa! ¡No se ve nada, boludo! ¡No se ni cómo hizo para verlo! ¡Pero mirá! ¡No solo lo veo! ¡No se ve nada el otro! ¡Pero llegaba! ¡Todo levantado de Team Queso! ¡Dale que se puede! ¡No! ¡Me fui a la verga, amigo! ¡Tremendo ese chabón! ¡Ah, verga! ¿Star? Lo remató, lo remató ¿Y si, si? ¡Qué buena, no, bueno! ¡Voluda, verga! Buena quemada, pero... Es bueno el juego... ¿Dónde está el último jugador? ¡Dicieron fija, boludo! ¡Team Queso estaba por el juego! ¡Despere, trupe! Che, vos sabés que me gusta Team Queso Que entre por derecha, boludo Bueno, ya está ¡Uy! Si Team Queso entra por ahí, por derecha Yo creo que ya tienen que deletear A Team Queso No, 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 no Creo que estamos bien, ¿eh? Oxemi Yo para estas cosas, cálculo rápido Sí, Ventru ya mamó hace rato Mamó Ventru No, yo estoy en la mierda ya también, amigo Malú, prepárate porque llegaste a Level Low Y se pudre todo No me llegaste a pagar la luz, no sabes Voy a ir a México y te busco, ¿eh? Voy a ir a Sinaloa y te busco, boludo ¿A Sinaloa? ¿Por qué? ¡Uy! ¡Cada Team Queso! Ahora sí se paga, amigo Se paga, ¿eh? Ay, me lo bajaron en el místico La verdad es que me gusta Ah, está jodido Team Queso No quiero decirte nada, Fran, pero Ay, ay, se fue otro Team Queso Uy, amigo, qué malo de verte Tranqui, 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 tranqui Fue la zona, ¿eh? Tranca que entramos No, me fui yo, amigo La madre Ay, la zona, no Ay, todo Quedamos con dos, boludo No te lo puedo creer, amigo Queda ahí en el epiteculo Mira vos Ya no sé cuánto está en Team Queso, boludo Hace como ¿Desde que inició? ¿Vos sé de qué empezó? Tiene el tatuaje de Team Queso en el pecho No, no, tienen la náigra Hace tres años, poné Uy, el papi, loco Mira dónde está Infinity, loco, no puede ser Ahora sí paga, amigo Ni en pedo le pago a este, eh Ni en pedo, chicos Ni en pedo le pago No te lo puedo creer, amigo ¿Ustedes usan eso de lanzar la curación, perro? ¿Cómo lo usaron? No sé si nos pide eso A veces sí Una que otra vez sí Ojalá ya la verga la zona, amigo Ay, allá lo vas a rotar con eso Creo que tendría que ser un poco más rápido la animación, ¿sabes? Era bueno Porque a veces es muy lento Guau, mamó a Chalita, eh Ay, amigo Ay, qué pena, amigo Qué pena, eh No se va a comer, hermanito Creo que... Nos hablamos todos de esta partida Yo veo a Infra... O sea, si gana a Lucer es como salvarse Porque nadie le va a pagar Nadie le va a soltar un UC a la Lucer, eh Pero la mofa no aplique Eso es lo malo Amigos Si apostamos, paguen Si gana, paga No le he dado la cara Y loco, si apuestan, paguen, eh No sean como yo Que se le vaya la mierda a la zona, loco a INF, amigo, de verdad No, no, no es Ed Estamos re bien con la oposición, boludo Estamos re bien Se estaba comiendo zonas ¿Api 4? Sí Hasta le cayó un drop ahí, mira Mira, toma Chau, estela, sí Puesto 4 Tenemos 6 eliminaciones No te lo puedo creer, amigo Uy, 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 el dron A ver, es muy rápido, ¿no? Mirá, mirá, mirá A ver Dame esa zonita, papá Dame esa zonita No, las 12 kills de Oxen, boludo, eh Ya Me decí que boté Oxen Y ahora tenemos que ver cómo Es eso, Alucard ¡No, el dron está en zona, creo, amigo! ¡Vamos, O'Hansi! No, papi tron está en zona todavía ¿Puede ser? Sí, papi tron está en zona, amigo Puede llegar a Ojo, papi tron, que si se va Rata Kate No, papi tron, por favor No me le cagues el palo a Oxen, por favor ¿Puede estar en un armozo el papi potro? No, papi potro no va a disparar por nada Qué buen final, boludo Sí, está bueno, eh Papi potro, si se empiezan a pelear todos los equipos Y entra zona calladito La puede... Bien No, 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 no digo ganar Pero en medio de un cuarto puesto Un tercer puesto Oye, primera vez que veo Storn en final de zona, eh Sí, lo ve, no dice que está ahí, boludo No, no, no estoy encantando que ya vaya a caer No, amigo No, ese papi potro está... Lo que le sigue es muerto A ver qué... ¿Cómo son un ratito, boludo? Ah, unos segundos más Ahí está, justo ahorita Ya lo empieza a tocar Creo que no tiene ni idea Que está cerca He, una kilcita para casa ¿Te? 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 No mames, ¿Te? Oxen se metió Oxen se metió Oxen Dale perro No me digas de allá Qué mala suerte Vamos, vamos Vamos a dar puntito extra, loco Uy, 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 uy No, a mi hijo No, Oxen les agarró Sí, amigo Se pusieron la... Ay, aquí les metes adeto, por favor, Dios Aquí les saqué Hijo de la tirnada No, les agarraron todas las horas ¡No, por el techo, Titi! El del techo, amigo No, 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 a estos, no, a estos, no A estos, Titi, a esos ¡No, le tengo corta a él! ¿Pero quién se la tiró a ver a Kines, me parece, Tings? ¡A la madre, loco! No, no, no tiene ventana ahí, me parece No, no, creo que no Ah, sí, sí, tiene ventana, pero no hay nadie ¡No, pero no la tiras abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Aferrado el muchacho! ¡Sí, Sohan, se fue al suelo! ¡Se me cae el Sohan! ¡Se fue al suelo, Sohan! ¡Guarda que puede llegar a quedar segundo! ¡Otro más al suelo! ¡Otro más al suelo! ¡No! ¡Madre conchas! ¡Ay! ¡No! ¡Ese lo merecía! ¡17 Kiris, boludo! ¡No sabe qué inventar, era loca para rascar unos buceos, boludo! No sabe qué inventar, va a estar por crear una nueva ley Una nueva regla el último equipo que quedó fue este oxen y luego sí y nf yo creo que gané es que ese papi potro tenía que aguantar un poco más a ver tenía que clavar a los oxen amigo que se quedó muy duro volvió en esta organización genera y nf como que quedaron ahí viste le fue cerrando la zona cerrando la zona y se quedaron en la misma casa toda la última parte y los otros 777 por la última no es cierto amigo no de que amigo no es sacarle la no ya no amigo que me van a donar 10.000 estrellas y me dieron oportunidad de elegir a tres equipos y no le pegué a ni uno amigos me dijeron que elegí tres equipos que pendejo amigo hola hola pero que que habías visto que no que me dieron oportunidad de elegir tres equipos amigos y si le pegaba una me iban a donar 5.000 estrellas loco y no le pegué a ni uno amigo a ni uno y no le pegué a ni uno amigo que que se había elegido perro a tinquero dos burgos y y ya toca amigo no puede ser no amigo es más quemado encima ninguno de los equipos ni cerca de ganar estuvieron viste ni cerca si tinquero estaba de pop y potro metido en un arbusto eso fue lo más cerca de ganar que tuvo el kira que mala suerte amigo nada loco este momento eso fue épico nada la cenatexa le pegó eso estuvo buena esta partida eh ese finalito estuvo bueno estuvo bueno ese final eh la verdad soy malísimo perro con esas predicciones Isabel tienes toda la razón mi loco tienes toda la razón soy muy malo amigo muy muy malo padre ay osea confié y me decepciono casi me gano, los puseămigo en la siguiente en la lugar elige primero Y te decige Amo a ver a ver agámonos de verdad hay que elegir antes que se apreza el círculo tramposo y mundo a ver ajajajajaja chica madre que ira chica madre que ira por rato amigo lioo que elijamos ya que esta el círculo o puse El círculo opuesto, ¿no? Así que pum, dice el círculo. Ahora sí, arranca la bioca, aparecen todos los equipos. El que luego me descuido y no me doy cuenta, ya cuando me doy cuenta ya están cayendo los equipos. Escuchen, yo voy a elegir uno porque me lo pidió un seguidor, perros. Así que me lo reservo. Hay glory, hay glory. Dale, dale, dale. Es que yo no sé si en esta que viene juegan, ¿eh? Creo que es la cuarta. No me acuerdo cuál descansan, amigo. Pero jugaron esta. Ajá, jugaron esta. Ah, no, no jugaron esta, no jugaron esta, creo. No, no jugaron esta, no lo vi yo. Entonces sí, 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 van a estar haciendo esta. No jugaron esta. Yo tengo que ver porque no me doy cuenta. Tengo que ver ahorita cómo quienes están jugando y les aviso. Pero ahora sí, el que gane paga, el que gane paga. Porque el que gane el viento no quería pagar el hijo. O sea, ya ahora sí paguen, ahora sí paguen. Porque no, no, no. ¿Por qué? El Elite. El Elite. ¿Papipotra? ¿Qué malo que soy con las predicciones, gente? No puede ser, perros. No se puede ser más malo, amigo. Ya rompió en esta partida de Miramar. Totalmente, totalmente, él fue uno de los encargados de llevarse una buena tajada, ¿no? De los puntos, la eliminación es el daño. Bueno, también con eso se lleva el MVP. Felicitaciones. Ahí con la gran melena, el jugador Elite. Que gane paga, dice. Es que está todo pendejo. Mi chupapi muñeño está todo pendejo, Frank. No te digo. Ya quiero ver ese Elite, amigo. Ay, 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 que se va a poner bueno ese Elite. Se van a reventar, boludo. Aparte que son puntos para la final. Se van a dar la traquita. Imagina esas rotaciones, papá. Cada uno en un Monster Truck, amigo. Pisando, gente. Uy. Se va a poner bueno. Ese Elite, la verdad es que, fíjate, no hay analista que sepa el Elite. O sea, tienes que agarrar a alguien full ranquero para que analice un poco, ¿sabes? Hay que digan, ah, mire, puedes agarrar aquí para rotar así. O sea, no hay nadie que sepa del competitivo. Mal. Tienen que agarrar a alguien así que full ranqué el Elite, lo que yo creo. Igual se analizó el Elite, el mapa más, digamos, sin contar a Vikendi, pero de los otros mapas me parece, después que tenés Karakim, ¿qué otro mapa más? Va a venir Musa, papá. Musa va a venir. Ojo, Oxe, perro. A la vera. A la vera, qué pedo con esta gente, güey. Esta partida hay un nuevo, todo muy bien. Ya sé. ¿Uno hizo 17 kills, boludo? 32 puntos pego, boludo. Ojo, eh. Ojo, eh. Date 7 cada vez más para abajo, güey. Cuidado. Este güey. Me gusta el loguito que tiene Oxen, boludo. Está bueno. El del Toro. Segundo lugar para ahí. El de la Lucca. El de la Lucca. El de la Lucca. ¡Buey! ¿Qué? Récord nudo, le decía, amigo. ¡Buey, amiga! ¿Por qué dicen eso, boludo? Récord nudo, le dijo, amigo. ¡Buey! La Lucca. Qué atrevido. Atrevido, eh. Ella no es atado, güey. Ella no es atado, amigo. El que mi compa se otaku no se bañe, no significa que es muy atrevido. ¡Han atrevido, Zefran, eh! Se la guardó muy dura, amigo. No, no, no. Yo sé que estaba todo bien. Me escribí todas las barras. Tengo todas las barras escritas. Hace tres meses que vengo con esto. Se lo estaba guardando así. Ah, mira, esto le vamos a decir al más. Uy, Jaguar se queda afuera, eh. Uf, es que tienen que desatar a la vez a mi tequi, loco. Ya sé que con mi tequi, haciendo unos buenos cambios. Están a un punto entrando al Libic. Sí, perro, el Libic es el top 10 nomás, ¿no? No, 12. 12. 12, uf. 12, pero el primer lugar se lleva 10 puntos, el segundo 6, dijeron, y el... Sí, da menos puntos, el mapa. Pero pues la esquileta, ¿sabes? Sí, por kill podría sumar más que... Creo que el 1, el primero se lleva a 10. En vez de cuántas, el primero es 15, ¿no? En... Segundo chance, 12 equipos por 500. Estaba atrasadísimo, ¿no? Oh, qué bien en Sanhok. Viene Sanhok. Qué padre, por eso. Qué padre, ¿no? En Sanhok voy por Atom. Qué padre, eh, que no dan como la luca. Tirada, tirada de vuelta. En Sanhok voy por Atom y... ¿Quién este, loco? La idea es acompañar a los chicos. A nosotros, Oxen, los chicos ya están más relacionados... Es de acá, ¿no? Pero a nosotros, Oxen, lo que es el staff... Puede ser Uruguay también, por favor. ...a sentarnos en el mundo mobile. Atom. La palabra más justa creo que es familia. Por muchas actividades que venimos siendo, que son de manera interna, que entonces... Capaz que no se nota. Pero nosotros en Oxen, principalmente... ¿Quién más, amigo? ...cerca de la GH, sean que no nos hemos tenido, sean de PUBG Mobile, sean de Valorant, sean de Rainbow Six. Todos los domingos o comemos un asado o tomamos unos mates, porque consideramos que los resultados y los objetivos se van a ir dando a través del entorno, digamos, de la unión. Ah, no, qué onda. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ah, pero... ¿Te imaginas que estás en el lugar? El loco haciendo una entrevista. Atom y Yawar, me la voy a jugar. ¿Quién era? Aseque de 19. ¿El que estaba haciendo la entrevista? Ese sí. Me gustaría que pusiera una entrevista, pero de los jugadores, ¿sabes? No tanto de los CEOs. ¿Eh? Claro. Una entrevista a la Goldobu, ¿no? Del IGL o algo de eso. Claro. Ah, entrevista del Senasexto. No, 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 ninguno. Pero tampoco fueron buenas, ¿no? Lo máximo fue Jaguar con Fraternity. Quedan dos partitas, ¿no, perros? No, acá dicen... Acá dice Brian Paz. Los dos sacaron... Yo soy Full Libic. Si caes en Crab Grabs, tienes auto y estarás un poco central. ¡Hala, hombre! Para contrataciones... ¿Pero qué entró? Triple W. No, no, no. Tenemos acá... Triple W. Yo soy analista de Libic. Yo soy analista de Libic. Y al día siguiente publica un video de Photoshop. No, que cuando entré a este grupo, estaba uno de los mensajes. Lo tuve que eliminar. Este grupo no sé de dónde salió. Mesexis. Yo para esta partida lo voy con los juguares, ¿eh? Que bueno, si ganan los huevos... ¿Qué mapa es? ¿Ese que sigue? Para, para, para. Hagamos ahora. Hagamos ahora porque si no la lucara empieza con... No, no, no. Ahorita que... Dale, dale, dale. Voy por Aten. Yo no sé qué equipos descansan, amigo. Tengo que ver. Dale, dale. Atom. Atom, ¿quién? Yo voy por Atom, ¿eh? Atom y Level O. Golden. Hijo de su madre. Elegí, elegí. Alucard, elegí. Sí, Golden. Oxen. ¿Qué será bueno? Mi bicho, pero tienes que elegir el equipo. No. Buenito. Va. Va, 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 va. Vamos por... Mira, che, la lucra va a estar así hasta que empiece a cerrar. ¿Se juega dentro? Para, 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 para. Es que no sé si en este descansa. Ahora, ahora sí. Sí, como no va a estar dentro, ahora le deja de nuevo. A ver si gano, van a pagar, ¿eh? Bien pedido, te pago. Bien pedido, le pago y te culea. Me tuvo tres meses esperando. O sea, si vos me, 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 hagamos una cosa, ¿no? No saldamos nosotros. Vos me pagás y yo te pago. Es así. Muy bueno. Bueno, cargas a mí y yo después te pago. Ya, que la lucra te debe 5K, ¿no? Yo sé. Y tú, mil, ¿no? Me quiere hacer saldar. Saldo, me quiere, me dice. Me debe 5K y me quiere saldar con mil. Amigo. Amigo. Este es el cuarto mapa que vamos a jalar. No. Sí, va rápido. Sí, creo que es el cuarto. Sí, sí es el cuarto. La verdad. Es porque hoy es día de Sanhok. Ah, no, no es Sanhok. Creo que es Miramar este. No, es Sanhok. No, se acaba de pasar Miramar, amigo. Digo, el último. Ahora para mí es Gerangel y después Sanhok. Ok. No, es Sanhok. ¿Seguro? Sí, sí. Hoy es día de Sanhok. O sea, lo único que no tienes que hacer en Sanhok es elegir a Mesexis. Solo sale segundo en Sanhok. Salve cinco segundos. No tenés que ganar, ¿eh? Puede ganar, puede ganar. Con la kitsinha, amigo, de la axelinha. Tiene que pelear con tres. Axel Kidd. Porque Axel está... De hecho, si hubiera estado Axel, hubieran quedado un segundo y lo gana, amigo. Ahí está, Sanhok, Sanhok. La mierda, ¿eh? No está Ventru. Elige otro, rapidito. No está Ventru. Dale, dale. ¿A quién elegiste, boludo? ¿A Glory? ¿A Glory? ¿A Glory? No, no, pero mirá, el Alu se hace el boludo, no elige. No, si ya elegí a Ventru, pero creo que no está. ¿Y si no está? Bueno, elegí otro. ¿Elegí otro, señora? A Golden, no sé si está, boludo. Es que tampoco sé si está, amigo. Ahora lo marca, a ver cómo está el avión. Ándale, ándale, ahí, ahí, ahí. Rápido, a ver, no viene a pareja. Recién marcó mal, ¿eh? Igual el avión. Amigo. Dale que sea razón, amigo. ¿Está Furious? Está Furious. Yo creo que voy por Furious, voy por Furious, amigo. Furious quiere ganar. Bueno, si no está Ventru, si no está Ventru, vas por Furious. Hijo de perra. Golden no juega, me pone, no. Es que quiero ganar, no sé. Elegí, elegí. Elegí. Voy por, voy por. Dale, dale, dale. Es que no veo, boludo. No veo los equipos. Ahí está, ahí está. Está el glory. Sí está Ventru, sí está Ventru. Está el glory, está el glory. Está Ventru también. Y voy por Furious, ¿eh? Ah, no, voy por Ventru, Ventru. Ventru, Ventru, dijiste. Ventru, Ventru, Ventru. Yo voy por... Buah, Dios mío. Buah, eh, eh, eh. Pero, boludo. Bueno, voy por Atom. Por Atom. Yo voy por Atom. ¿Cómo que vas por Atom? Yo ya bote Atom. Oye, mira, mira. Se está haciendo, boludo, ¿eh? No se va por dentro. Dentro, dentro, dentro. No, 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 no. Voy por el glory, voy el glory. Voy el glory, voy el glory, voy el. No, no. No, yo voy por el glory, el ratón. Dale, dale. No se fue a elegir una aquí porque eligieron. Elegíme a Sanzi. Me habías elegido a Golden. Bueno, entonces voy por cosas, boludo. Voy por... ¿Cómo se llama eso? Voy por Isur. Voy a pegar a la Zono, hijo de... ¡No! Bueno, voy por Isur. ¿Qué se da? Es que es un hirra de mí. No, voy por TQ, voy por TQ, de vuelta. Bueno, voy por TQ. ¿Seguño no es? Ajá, le costó más, ¿eh? Me di suro donde está Él le ha puesto que muere mi equipo primero, ¿eh? Me lo juego Creo que no está dentro, ¿o sí? No, no está dentro, amigo Ah, pues voy por Furio No, este cambió 20 veces No, es que no está dentro Mira, mira, no está dentro, amigo Es que la trata Yo voy por dentro, dentro Y... Ahora sí paguen, amigo, paguen, por favor Uy, con granada nada más trae Ah, no, si trae arma La verga, la verga, la verga Vamos, Isuru, ¿eh? Mañana lo que pagan Mañana Buscando equipos ¿Quién había elegido el Luciano Poder? All Glory All Glory Ah, sí, dale, dale ¡Vamos, Atom! ¡Va, va, va, va! ¡Va, manito! Siento que está la gana, ¿eh? Siento que está la gana Furio, amigo Siento que está la gana Atom, amigo Sí, 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 en el partido anterior Yo creo que sí alcanzarían O sea, podrían llegar a, aunque sea, rasguñar ahí algunos que otros puntos ¡Vamos, vamos! Ante última partida, ¿eh? Pues es que estás apenas las dos semanas, mi hermano Verdugia Me gustó tu nuevo verbo Por cierto, es que sí, apenas la segunda semana Esto técnicamente apenas está comenzando No tan literal Pero los jugos que tienen los líderes ¿Cuánto es 100 de diferencia con Easton? Yo sí, estoy de acuerdo contigo A mi punto de vista, Easton Verdugia Verdugia Sí, amigo Si hubiese votado Easton En el level-out Y se elegía Easton Estorm Los siete pecados capitales Que siempre terminan enfrentándose Justo con United Es como una riña Que ya tienen personal entre ellos Hasta parece que se ponen de acuerdo De que ¿En dónde nos vemos ahora? ¿En dónde nos vemos ahora? ¿En dónde pasa? ¿En dónde pasa? Ah, yo salto acá Bueno, ahí les caigo Ahí nos enfrentamos Y a ver quién es el primero ¿Qué pasó? ¿Verdad que sí? No, no ¿Qué rollo? Están por el piso, ¿no? Sí, sí, qué pedo What the fuck No lo hizo Killer Está haciendo ese Ah, es que se cayó Se cayó en el pozo, ¿sabes? Dale Isurus Dale Isurus No, está probando la colaboración de Goku Está probando ya Uy, la colaboración, amigo Uy, esa es la colaboración Esa va a ser una ni épica Esa, ¿eh? Un poquito de piso En la vlog no sabe Ni qué es Goku, amigo La pelea de Dinkueso Contra la gente de 19 Isports Cacarroto Ustedes dicen que va a ser Un evento así Va a haber poderes Ojalá que sea Ojalá algo así, ¿no? Un Hammer High Yo creo que los Spiderman, ¿no? O el traje de Spiderman ¡A ver! Bueno, igual Aunque no hubieran ido Los chicos de 19 Porque no están Sí había ido La pijama Entonces Ey, ey, ey Ahora me asusté No, no creo Me asusté, amigo No creo que sea como el traje de Spiderman Yo creo que va a ser los personajes enteros Como los de Arcane Sí, sí, sí Me asusté Me asusté Una falderita Otro Se dice también Si no que Una skin de Goku Va a ser así Leveleable Y a medida que No, eso Wow Eso Lo dije No es por hacerme, ¿no? Pero Lo dije hace como cinco meses Qué bueno que estaría Que hagan una Una de estas de laboratorio Que cada uno de los niveles Sea una Una fase de Goku, boludo ¿Te imaginas que sea así? Que la puedas transformar en partida Tipo ¿Qué hagas? Tipo otro Sí, o si no que vos Te la puedas transformar Como la vida ¿Cómo están soñando, amigo? Después de haber visto Todas las colaboraciones Que han habido Puede ser que esta Empiece bien Es que son mucho tiempo Que tienen para desarrollar eso Si la anunciaron apenas ahorita A ver, no van a quedar mal Con esta colaboración Va a ser buena No tienen que quedar mal Sí, sí, sí Hombre A ver En vez de la isla De Arcane Va a ser la isla esta Mr. Popo ¿Sabes? Oh, sería buena, boludo Sí Guacho Que se estuvo curando Media hora Joya La pueden hacer bien La pueden hacer bien O que sean unos ¿Cómo se llama? El mundito ese Donde estaba Sí, la islita ¿La me conseguí? No, la isla Ande el dragón Por el mapa Seguro va a haber misiones Con las esferas del dragón Seguro Ahí pasa ayer el ron Todos los celulares frizados No, pero el avión No, pero el avión que sea tipo ¿Te imaginas que en vez de que cruce? No, no lo contrato a más, boludo A level of No, no lo contrato a más, boludo Che, pero te imaginas En vez de que pase el avión Que pase el dragón Estaría bueno, boludo Igual una banda El evento es Spider-Man Que al principio aparece Spider-Man Ah, es verdad Y Ah, es verdad Van a hacer algo también Como lo que tenemos ahora Sí, sí Uhhh ¿Qué le dije a Isurus? Uhhh Planeta Cayo Ese, digo yo El planeta Cayo Que en vez de la Plataforma ¿Qué hace el boludo De level of No, pues si le loco Pinte eso Y Mr. Popos Y si Zuru le dijiste Oh, Anu No, no, no Yo elegí a Furious ¿Sí? El level of Elegí a Isurus Ah Ah Isurus 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 Ah, Atom Atom Yo elegí a Furious, eh Para que quede claro Porque no estaba Eh, vete ¿Dónde está Glory, boludo? Porque venían reunidos Ah Ah Está ahí al lado de Furious Por van, por van El medio a la derecha De ese pelotón Que estaba entre los 80 Y Ah, ya bajito de Pero Pero ¿Le loco al final ¿Por quién va? ¿Por Team Kess O por Isurus? ¿Cómo? Yo voy por Isurus Lo que había dicho al principio ¿No habías dicho Que Team Kess Pero necesitan una vida? Claro, pero después Le mataron a uno Entonces Le mataron a uno Exacto Le hicieron todo el tipo Isurus ya perdió También dos jugadores Mira ¿Dónde? Mira Ya le mataron Yo digo que hablando De lo del Dragon Ball Yo creo que lo anunciaron Por ahora, ¿no? Por lo mismo Que tiene mucho tiempo Para crear algo bien No Lo que pasa es que Ahora acaba de salir En cine de aquí La película esa De Dragon Ball Pero por lo mismo Pasó con el otro jueguito Yo digo que tienen O sea, porque Las mandaron hasta el 23 ¿Cuándo arrancaría Esa colaboración? ¿Cuándo arrancaría? O solo lo anunciaron Digamos No, yo digo que O sea, dijeron que Comis Ajá Esa colaboración sale Uy, uy, uy No, Rojas Los jueguitos han separado Estaban cubriendo Uy, pero Pueden pelear, ¿eh? De Leonel Oh, Glory Que estuvo un sano Que al comienzo Medio, medio Porque habían concechado Una buena Apagarlo, Power Ojo, tú La pueden hacer La pueden hacer La lavada Porque tuvieron Ya de descanso Mientras Güero Boy Lo detonaba El cocodrilo Ojo, para que lo ves En tu izquierda No lo pueden asistir Porque tienen que Ah No Bueno Es que No pullen, amigo No están pullando Uy, ese güero, amigo No, igual no Esa No, no No, no No se deten a nadie Oye, si te fijas Que Furious Tiene un símbolo Medio raro Creo que antes No permitían eso Furious Sí, ahora lo ves A los furios Traen símbolos Así en el nombre Y todo el pedo Ojo Con el lori Que tenemos ahí la De buena pos Amigo La altura Ya van a revivir A Leandro Justamente en estos momentos Y Bueno, voy Que sigue esperando Bien posicionado Pero por ahora Esta batalla En las montañas En las faldas De color verde De estos chicos Se la está llevando Hay fiestón por aquí En Honduras Todo el tiempo hay fiesta En Honduras Mira, mira, mira ¿Ves que Furious Tiene como el palito Ese ahí en medio El tag? Todos tenemos Un palito El único equipo Que tiene así El tag A ver que retrocedieron A pesar de que confirmaron Así es, así es Amigo Se salva Se salva Se salve Lo power Todavía puedes pelearla Con tres en Sanjo Vamos a tin queso Vamos a tin queso Vamos a tin queso Y si le quitas Ahí su Cabrón Decídete Nada, es tin queso Se había dicho Que era Bulluk Uy 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 Boris Esta es la mierdísima No, no, no El becario cambia Justo la escena Cuando ya lo van a arrullar Están con hambre Los chicos Infiniti Que viene Espectador amigo 10 de 10 Hermoso el espectador amigo Eh, pero pagan ¿Entonces eras tin queso ¿Entonces eras tin queso o izuru? Tin queso, tin queso Bueno ¿Dónde está tin queso, amigo? Mira, mira, mira Era Furio con su taja, amigo ¿Cómo era de hecho Para que le dejen poner símbolos? Arre bien Furio, loco Obvio, Bobby Yo voy Furio, ¿no? ¿Cuál iba yo? Al revés Le atinamos a dónde va a ser la zona Pero si decimos qué equipo le está yendo bien O qué equipo podría ganar Se van eliminados en top 10 en el mapa Vamos a venirnos ahora Con los chicos de Jaguar Que esta vez no les quiero No quiero hablar bonito de ellos Porque necesitan seguir peleando Ese top 12 Estos integrantes Que ya lo... Vamos, Jaguar Jaguar Ché, perros ¿Vieron la capturadora? O sea, no me tira el sonido Al máximo de volumen ¿Puede ser que se pueda subir de algún lado Que no se lo ve ese? Oh Podría subir el volumen principal ¿La capturadora o no? ¿Del programita? ¿Del programa del Gat? Ajá ¿El Gato? ¿Puede ser ahí? No, si vos le subís desde tu compu ¿No eso no aumenta el audio de escritorio? O sea, yo por ejemplo Cuando juego en la compu principal Que es la del juego ¿En qué volumen tenés? Todo tengo al máximo Pero no lo escucho fuerte como antes Yo creo que del Gato Desde que me mudé Por eso yo digo ¿Será algo del Gato? Sí, el programa del Gato yo creo No ponerle ganancia con un filtro Y ya me queda, ¿no? Es que es muy fuerte O sea, yo tengo El auricular mío Lo tengo en 40, boludo No sé por qué está tan fuerte Es que lo viste Sí, lo viste Están haciendo la data Por eso mismo Bueno, yo creo que sí No ¿Qué? No tendrás bajo el juego, ¿no? Pero pensé que lo había visto No, no, no Lo vi también Pero no Ayer justo estabas jugando Un juego de aventura Y se escuchaba bajito todo Viste que yo repito el audio En el OBS Para escuchar la compu Pero ¿Cellu estabas jugando O de la compu? No, de la compu Pero igual está conectada A la capturada A la compu Ah, cierto Que voy a tener Ah, no La gente que pregunta ¿Qué nos votamos a Eastorm? Y bueno No sé Lo voy a dejar ahí Vamos, Atom No, no pregunte De vuelta Ojo, eh Ojo, está bastante empatado esto Así que el segundo por contrato Yo me hago cargo de mi respuesta Yo no lo voto Por los resultados Que está demostrando Punto Al que le guste, le guste Y al que no Bueno, lo lamento Es que la verdad es cruda A veces duele Pero se tenía que decir Se golpea la mesa Y se dijo Se tenía que decir Sí, me gusta El rayito O Como castea El rayito No, decime Cuando castea Es más parecida A la voz todavía O no, boludo Es buen caster Me encanta El loquito Este nuevo Sí Le echa mucha gana Tiene buena voz Para caster, eh Sí Oh, mirá la zona Amigo Mirá la zona Que tiene Isuru Mirá Mirá que si hubieras Elegido Isuru Estarías dentro de eso Ah, la verga, amigo Mirá nada más ¿Cómo está Tincaso, amigo? Apachurrado Allá abajo Apachurrado Isuru, boludo Eh, pero si le quédate el caso Level up Decidiste Isuru Dije 20 veces Y re enojado Se lo dice Dale Isuru, eh Vamos Isuru Vamos Isuru Arroba Arroba Justamente Justamente El error No, pero no se queden peleando Fuera de la zona Imagínate Que hace un palo Y después de tirar el arma Oh Lindo Rema No No ¿Qué haces, choco? ¿No ves que estoy perdiendo ustedes? No, no, no No, el Axel El kit de Axel Axel Kidd No, amigo Axel, por Dios Bueno, que lo luteen, loco Que va a tener como 20, 40 Si Si lo luteen, quedan segundos Que lo luteen No, de hecho, creo que se está quedando alguien más, eh No, quedó el Rima, bola Está el Rima, está el Rima A veremos qué puede hacer Lo están buscando No, no, pero No, no, pero No me queda uno de M6, amigo Creo que se ha quedado Marco, eh No me queda uno ¿Qué te dije, Killer? No vieron los dos Pero, pero si está ahí Lo veo ¿Qué dice? Tres, decía Y yo vi tres en la pantalla O vi cualquier cosa Estoy ciego, no sé El que eliminaron Era uno de los tres Mirá ¿Vieron Marco Cura? Eh, eh, como que Tú ya no le gustó Que le estuvieron tirando carro A Axel Kidd, ¿no? ¿No eres Marco Kidd? Marco Kidd No, para mí Nada, nada Para mí lo hacen Porque Axel O sea, pega más Digamos ¿Tú crees? Marco más IGL Me parece O fueron probando Ya lo platicábamos M6 Yo creo que es por lo otro No, mira el bravo No, no, amigo Dale, Ato ¿Por qué te quedas peleando Fuera de zona, amigo? Está muy enojado Y si gana el kilo No le va a pagar nadie Se queda peleando Fuera de zona, amigo Yo, por furio, amigo Y suro Y que yo, ¿no? Uh, guacho Y suros Estamos todos Estamos todos Pero por eso Seguirá a T7 Pero yo dije Y suro Yo voy por jabón Me parece Ey, no es No despertarán A la bestia chilena, amigo No, no Pues yo cuando despierta A la bestia chilena Yo voy por ahí Por favor Se fue a la ver con Glory Se fue a la ver con Glory No, no Mamón, Lupower, amigo A pagar Ni modo No sé qué tanto le funcione En las finales Si los equipos se dan cuenta De lo que hacen Y no sé si avanzan de etapa Qué tan bien le funcione Eso en pie en pie En la América Pero A pagar Lupower, rata Ni modo, Lupower La mejor verificación Agarro No, yo no estoy para esto, eh No estoy para esto Se fue a la luca Se fue a la luca Porque Porque Mucho posicionamiento Se fue a tin queso También Es cierto, amigo No, no Si yo voy por dentro Perdón, Isurus Dale, Isurus Dale, Isurus Dale, dale, Jaguar Que siquiera me ganan Esa estrechita, Jaguar Me están dando 200 oportunidades Aquí ir a ver si pego No, ya Ya me rebajaron la cuota, amigo Solo me dejaron elegir dos equipos Elegí Atom y Jaguar Es que no está la vista chilena, amigo Si estuviera la vista chilena Yo votaría por Jaguar, loco Gracias, Willy Por esa estrechita, papi Dale, Atom Yo confío en Manitos En Asexo Uy Uy, te invita, tío Vamos, amigo Uy, me gustó mucho El skin que eligieron ahora, eh Uy, qué vergüenza Está buena para jugar Sí me gustó mucho, sabes Ahora sí eligieron una skin definitiva Una skin buena para el competitivo No Bien, Isurus Qué montón de equipos todavía, macho Eh Isurus Uy, una de vos No se me hace hora Amigo, contigo No, Isurus Ahora Elige dos equipos del cabrón Pero por lo menos pago Oh, perdí las estrellas, amigo Vamos, elegimos dos equipos Para que uno gane, loco No, y se me bate siete también La madre Adiós A ver, vamos, vamos, vamos Dale, Furious Vamos, Furious Vamos, Furious La repones a esto, bludo Es, es, es Ay, no No, amigo Ay, sí, cómo no Y, viste, yo creí que le había Si le decía ahí, pego solo Uy, el Carlitos Carlitos ¿Dónde está Carlitos? Ah, ya, eh ¿Quién era Furious? Yo, yo, yo Hijo de revista Hablo No, 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 no Vergana, Carlitos Vergana, Carlitos No mames ¿Dónde estás viendo, Ferran? Ahí está El Ferran ve para otro lado Ahí, no sé Para el techo Nah, pensé que Laluca volvió a elegir Ya cuando estaba la zona cerrada, amigo Dios mío, cómo llora Cómo llora Cómo llora Eligió dentro, amigo Vuelvo, pues, es su momento ¿Vuelvo? Vale, Vuelvo Tiete equipos, cabrón ¿Pero dónde están los siete equipos? Que no lo veo No, Vuelvo No, se reventó de abajo O sea, dos equipos en zona Y todos los demás Lo que te dije antes, boludo Todos los equipos en zona Mira Mira Hay cuatro equipos Hay cuatro equipos Haciendo de las suyas ¿Puede decir que hay cuatro equipos Curando a suya? Y uno en Mesexy Y uno en Mesexy Que lleva horas, amigo Habían quince equipos Cuando Mesexy quedó curando En fuera de zona Y sigue curando, amigo Mira Oh Verdad Y si te digo que la otra vez Se mataron Por ejemplo, ahora se mata Furious con Bullock Y el que ganador Quedó ahí Quedó esperando Bueno, no Hay unos de verde No, no Eh Estaba en la cuarta posición A la tabla general Y con esto podría ascender Un poquito más Y bueno, más allá de todo Es por el ego, ¿no? De decir, estamos ahí arriba En lo alto Porque los puntos Recuerden que todo suma Todo sirve A fin de cuentas Alucar, voto dentro, ¿no? Acá hay más Iban a ir al Global Champions Y si se dan ellos Los que tengan el cupo Si se lo dan a otro ¿Qué pasará? No lo sé Pero bueno Cuando se cuente la historia Podría ser Furious Gaming Que esté compartiendo la misma Mientras Rod prepara la de todo Podría conectarlo a Milobanes Eso, mamala, Milo No, no No, no Bullock está tieso Bullock está tieso En el piso Bullock está tieso En el piso, amigo Dale, Bullock La camaleón La camaleón La camaleón Dale, Bullock Mira, que te lo revivo Andale Toma, granadita Vamos, vamos Bullock Quédense ahí tirados Tiesos como bolillos Como pan duro No, amigo Se nace Sexo Era cena sexo Lo que quedaba Están lentos Están lentos Están lentos Están lentos Están lentos ¿Qué les pasa, men? No te lo puedo creer Vamos No te lo puedo creer Yo no entiendo Cómo arrugan A lo último, men Ojalá que lo gane Dios mío No, no Me empiezan a avanzar Cabrones No hay que matarlo No hay que pagarle Nadie la va a pagar Amigo Se le quedó dentro Un pedo le pago Vamos, me sexy Dale me sexy Esos dos jugadores Ah, dale me sexy Todavía Me sexy Me sexy Me sexy No, no, no No, no Ay, Dios En fin, tío, me sexy Se queden sin curación Loco, hasta de esto Qué pedo Ay, qué buena, loco Ah, estos se entregan Se entregan, boludo Beses Amigo, nadie lo va a pagar Amigo, nadie te va a pagar No, 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 no No, no, no Tienes aquí Tienes aquí Amo No, no Bien pedo le pago Nadie la va a pagar, amigo Se votó dentro Se volvió a votar dentro Si no, nunca va a ser real esto No, no Es que Amigo Es que Toca a pagar Toca a pagar Amigo Culpa de él se divirtó todo Este le pasa en la info por la radio No, nadie te va a pagar, rata El lleno de UC, boludo Ahora viene en el 9M4 Y la saca completa Ey, ey, pará Bueno, entonces se ganó ¿Cuánto UC? 3K UC se ganó Bueno, yo no le pago ni el pedo Les descontamos Eran 5 los que le debían Bueno, le debe todo ya A ver Ya van 2.000 UC ganados Por parte O sea 6.000 UC me deben W nada, W nada No, me debo Pará Yo te debo 1.000 La bala de esta Yo no le debo nada Yo no le debo nada, eh Yo no le debo nada Paguen 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 Yo no le debo nada La primera está bien La primera está bien Se las perdoné Pero ya la segunda, amigo No, amigo W nada W nada Es que le quitan seriedad, amigo Le quitan seriedad Eligiendo equipos que no están Eligen equipos que no están Y luego cambian Amigo, amigo Level over el sur Luego era trinqueo No, amigo No hay seriedad en esta competencia No, no, no Habría que firmar algo, boludo ¿Se ha querido firmar? No, mira Firmen el documento que les mando Oye, yo, yo El Inglés Todas tus ganancias Quitan, 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 quitan Para que no No nos quiten Bueno El pan duro Loco no pagan, amigo Estos streamers de ahora, loco O sea, no, amigo No, no pagan, amigo ¿Cuánto van a ver? Estamos pagando O sea No, no, no Cuando paguen el stream patrocinado Te pagamos, a loca Le damos a los mil lucas Yo voy a pagarle Yo voy a pagarle Por el solo hecho de Que alguien tiene que poner Necesidad a esta apuesta Mira, boludo O sea O sea Es que yo me pagaría Para que se cuente Que no sea la misma láctea Eso es verdad Luciano Poder Tiene razón Tiene razón Tiene razón, Luz ¿Eh? Super sí Yo les tiro Denuncia masiva O sea, claro Que sin duda alguna Yo le pagaría A Luz Y ganar a él Sí, sin duda alguna Sin duda alguna Como hiciste otra vez Sin duda alguna No tuviste ninguna duda Es que no me recordaron, amigo No me fueron a decir nada Yo te iba a pagar Cuando termine el directo Ya no te pagó, amigo Y luego se va a dormir Le mandó a remuitar Amigo, no Este trimmer no paga Loco No, yo te pago Cuando termine el directo Porque ahora No me acuerdo la cuenta Te pago cuando termine el torneo Ahí sacamos la cuenta No, de Midas Bui Yo te pago Cuando paguen El stream patrocinado, amigo Yo te pago Cuando me paguen Los mil UC Que me debes Pero si ya te los pagó Con el que ganó Sí, el primero ya se los pagué Tres meses de intereses Tres meses de intereses Y qué rato Con esos UC Hoy se sacaba muchas más cosas Ahora hay inflación de UC Ahora vale menos Esos UC valen menos Aumentaron la ruleta Aumentaron la ruleta Trauma argentino O sea Ahorita llevaría 6 mil UC Amigo No puede ser posible eso Sí, pero Como no le pagaste A level 1 Te lo perdiste, perro O sea 6 mil UC Llevaría ahorita, amigo Y yo a cero ¿Por? ¿Sabes por qué? Por no cumplir Con las reglas Por romper las reglas, boludo Hoy tuviste 6 mil UC Fue de joda, boludo ¿Y cuánto tiene? Cero Pero por elegir a Ventro Y luego cambiar a Furio Cero Eso también Es muy esposo Eso Elegí ahora Tenés que elegir ya Seguí la última, gente Y terminamos Cuachos ¿Qué toca ahorita? ¿Qué va para él? Miramar Erangel 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 o Erangel 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 A ver, para No Puede ser Erangel O Erangel Lo que no puede ser Lo que no puede ser Es Erangel 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 La única palabra que decían los streamers era Erangel 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 Ah, es que no sé qué equipo descansa, amigo Espérame un poquito Ahorita que salga la Ahí va, ahí va Ahí va Amigo, como tiene un equipo Como tiene un equipo, amigo Y allá pasa en la tabla Ahorita ya tiene la tabla actualizada, eh Perros A la verga Ahorita ya tiene Si ya terminó, amigo Mira, si ya anda el choco aquí en el chat, amigo Nada Uy, lo está haciendo Eisel Sí, amigo Le pasa la info, el gloria, amigo Le pasa la info Boludo Y después reparte, no sé Con los Con los de Atom Mira, ¿cuánta diferencia tiene de delay eso? 30 A media hora Nosotros, ya Cuando la partida va a empezar A media hora Cuando la partida va a empezar Ya ha terminado No, 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 no Se está bien Está comunicado Eh, boludo No solo que no cagó Sino que ahora nos está estafando Nos está estafando el ratón Tiene comunicación con el equipo No, amigo No, no, no Está riendo Sí, mal desgraciado Que me pase Y decía que me pase la data Que me pase la data Que me pase la vida, eh No, no Se está haciendo re, boludo ¿Cómo le va a pegar dos veces ahí? No hay chance Esperá, esperá Hay chance, boludo Esperá que me pase la data De quién juega, decía Esperá que me pase la data De quién juega ¿Quién juega mejor? ¿Quién juega linda? Qué rato Amigo, si nosotros Si nosotros jugamos También competitivo, loco Y cuando la partida va empezando Nosotros ya hemos terminado De jugar No, 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 no No, no, no Es un arriento El desgraciado No sé que a mí me ven Milucet todavía No vale lo que ganó, boludo Me deben Milucet más intereses Estás hasta las manos, boludo Y encima lo vas a demandar por trauma No, no, no De agudor y estafador Tiene de todo, eh Cuidado con este streamer, eh Ah, no, pero es el show Voté por Oxen, perdón Es así el tonto nomás No, no, no promocionas ningún NFT O algo así tampoco, ¿no? Amigo, no, no A mí nada de eso Yo soy legal, amigo Yo soy legal Yo soy legal Espérame, dice No sé qué equipo juegan Dice, espérame Que me pasen la bata Espérame que... Espérame que le pase la tabla Alu, no sé Sospechoso, eh Es que ahora va a elegir uno Que no, a propósito Va a elegir uno El segundo lugar O el tercero va a elegir Se los use ya Y no ganar de vuelta Amigo, es que Es que yo veo el potencial En los equipos Yo no soy tramposo, amigo Yo agarro y digo ¿Sabes qué? Ahorita había furio Claro, amigo O sea, yo veo el potencial En los equipos Por ejemplo, vi a Bullock Y yo sabía que Bullock Me iba a ganar, amigo Yo lo miré y dije No, no, no No se ve No se ve constante Pero la siguiente La siguiente Ya veremos, eh Aparte Evo, elegí ya algo Tiene que elegir ya este Porque está terminando la partida Es curioso que la partida Esa cambió de repentinamente A otro equipo Como sabiendo De qué venía Es un cambio La primera, eh Sí, porque como le explicamos No, no, no No, no ¿Sabes qué es lo peor? Que el equipo que eligió Él Y lo cambió También llegó al último Es como que Estaban en esa pelea final Y ganó el otro Entonces cambió ahí Pero el otro equipo También llegó al último El que eligió Y que después cambió Amigo Es que ustedes No quieren pagar Es que Si te están pasando Ahí la tabla Amigo Si es que Si es que yo me recuerdo Amigo Cada que terminaba la partida Amigo Pasan la tabla actualizada Y la norma ahí dice Prohibido Prohibido Pasar la tabla Dicen, amigo Prohibido pasar la tabla A la lucar Dicen Amigo, amigo, amigo Es que ustedes no quieren pagar Aparte la lucar Debe tener acceso al disco O no va En realidad Tiene un grupo Por Whatsapp Le pasan, boludo ¿Sabes qué hace? Él ya sabe Cuando empiezan a hablar Por el grupo Es que ya terminó la partida Hace rato Y ahí empieza a preguntar él Claro Y no quiere votar ahora ¿Viste? No Es que no va a votar ahora Porque no sabe Qué equipo van a jugar Ahora va a tener que votar A uno random Y no va a tener la misma emoción Porque va a saber Que no gana Él ahora Es que tampoco votaría A uno que gana Tampoco Porque si vuelve a ganar Ya va a ser muy evidente Él se asegura De los 6K de UC Él se aseguró Este salió peor Este salió peor Que el calvo Más tramposo Que el calvo No, no Amigo A ver Porque haya ganado Dos veces seguidas Ahora resulta Que hago trampa Válgame Dios Válgame Dios Pues es que yo No me había dado cuenta Pero me pareció Sospechoso Cuando dice Espérate que me están Pasando la data De qué equipo Están jugando Y eligió Ventus Primero Y luego resulta Que Ventus No estaba Y según ella Tenía la data De los equipos Que estaban jugando Y de repente Dijo Mira No está Ventus Voy Furios Furios Sospechoso ¿Eh? ¿Y qué quieres? ¿Cómo no gana? ¿Cómo voy a ganar? Si yo no tengo gente Ahí dentro O sea El levelo que no me quiere pagar Y tú Lo que hace Lo que hace Que hagas trampa En un principio ¿No? Ahora ya Todos te dicen Tramposo No te quieren pagar Te están dando Con la Te están pagando Con la misma moneda ¿Qué van a elegir? Vamos Ahora sí Es que ya no Ya no tiene gracia Amigo Si el Alu Cajal Es quien va a ganar Ya Yo Les voy a decir una cosa Yo si quieren que siga jugando Que el Alu No juegue más Porque O no paga O hace trampa Entonces no me gusta No No pero es que nos va a arruinar La competencia Si no lo Si no lo metes a jugar Va a decir Va a ganar tal equipo Y te va a dañar ya La experiencia De un solo Oxen Voy a elegir Oxen Esta partida yo A T7 A T7 Voy a T7 Voy a T7 Bueno voy a T7 Vamos A T7 Vamos a T7 Estamos copiando la apuesta ¿Viste? Dale ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? A T7 No cabrón Dale pues A ver Tengo quien está Y lo elijo así De random Así Al azar Al azar Segundo Yo 27 hasta la muerte Es obvio que ganó El Alu ya sabe Quien es Juan En Lidic No voy a jugar No voy a jugar Qué rato amigo Se quería sacar Ese Lambo Que viene De agrati No Al 9m4 Se acaba de agrati Igualmente Después de 4 partidas Un Lotus Un Lotus ¿Está bueno? Uf Está guanardo La camioneta va a estar Ya te la pasaron también por privado ¿No? La camioneta Eso de todo Ah Oxe no juega esta partida No Guacho ¿Cómo así? El Alu ya sabía amigo Por eso te dejo elegir No te dijo nada Vale Qué coleada Todavía no juega Veo Le digo Voy a preguntar Me canse de dar La respuesta En el chat De YouTube Y están ahí Desesperados Con ganar Chicos Traemos Aquí en A Extreme De player Yo no quiero jugar así, amigo Yo no quiero jugar así, eh Ya perdió la seriedad esto, loco Amigo, es que ustedes no quieren pagar O sea, Alu no nos paga Nos debe Después nos perdona Contenta y dice, yo los perdono Te lo perdono Ahora gana por segunda vez El desgraciado Voy por diecinueve, loco Diecinueve, ya lo elegí así Lo viste que estaba ahí, dije ese, voy por ese Para que vean, para que vean que no estoy haciendo trampa, amigo Dale, listo Yo no veo los de equipo todavía Diecinueve, eh Diecinueve voy yo Quiero ver los de equipo O sea, vos, Alu ya sabe que no están Sí, ya Ya sabe que diecinueve o no, amigo ¿Por qué no quieren pagar esto, amigo? O sea, me acusan de trampa Ligió Atom y 19 Sí Acordate que la pelea final es de Atom y 19 Solo que está, viste que estuvo ahí Imagínate que le pegue Imagínate que le pegue, dice, güey Imagínate que le pegue Hace media hora sabe todo esto Eh, amigo Yo voy con Golden Uff, Golden, amigo No juega No juega Ah, no jugaba nunca, Golden No, sí juega, sí juega Porque yo cuando quise elegir no jugaba Voy con Golden, listo, Golden Igual está mal eso Porque sí juega TQ Sí, no Ajá, sí está, está mal la tableta Diecinueve, Alu, ¿y vos? Ya voy a diecinueve ¿Vos, Fran? Diecinueve No, para hoy Voy a Atom Atom Dale, dale, dale Elija rápido Elija rápido Porque no nos quieren pagar Sí, yo voy a Atom Eh, yo voy con... Y con Atom Diecinueve Atom hoy diecinueve Atom hoy diecinueve No sé cuál elegido Me confundió, boludo La hizo bien Eligen, carajo Voy con Team Queso Uff, puede ser ¿Eh? Puede ser Team Queso quiere ganar Yo creo que si cierra Para un privado Es que casi no Me está botando nuestro equipo A ver ¿Quién está hablando Pero todo ese? Es cierto Dragón y qué frisado Me llega otro mensaje Uy, qué buena zona Sí, vamos Golden Golden ¿Cómo está Golden? Ojo Golden Yo dije Golden ¿Cómo? También leímos Golden ¿Vamos diecinueve, loco? Vamos diecinueve Mira diecinueve ¿Dónde está, amigo? Bueno, ahora lo que sí puedo decir Nah Yo creo que está la mía Está la mía Nah, el álbum Leigió diecinueve Todo No Diecinueve Le van a cerrar Todas las zonas encima Acordate Ojo Team Queso también, eh Team Queso está muy bien, amigo Y antes hiciste también Está todo parejo Ya celebraste Ya celebraron Los guachines Ahí en el grupo Levelon Vamos guacho Que se pudo Vamos Oja Oja He comenzado Bueno Mira Diecinueve Diecinueve No, no Oja 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 Se le frisó el stream ¿A quién? A mí no A mí no Bueno Al internet Hondureño, amigo ¿Qué está pasando? Los vecinos, amigo Es que los vecinos Tienen fiesta Me están robando El internet Guachi Me estás enganchado El boli está robando Eso es lo que ahora Están usando Un poquito Hay muchas conexiones Hay gente Se conectan a wifi Oja Chicos Pero ahora si Si ganan No paguen Por favor Que ya me deben Mil o sea cada uno Ay Que me deben Te descubrimos la trampa Rata tamposa Hijo Quiere todavía mucho Ganar dos seguidas No, amigo Yo ya me imagino Al Roja y al güero Ahí conozcándole el grupo Amigo Bien Ganó Furio Ganó Furio Está bien No nos bajan Seguimos ahí La tabla Está bien Sí Que sigan ganando Los del top Y el alucaray Leyendo, amigo Se copió Yo no estoy en ningún grupo De Al Gore No estoy en ningún grupo Dice, amigo Te lo juro Te lo juro No estoy en ningún grupo Ya no hago trap, amigo No estoy en ningún grupo Dice, amigo No, no va a estar en ningún grupo No me quiere nada Dice Ojo 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 Esta ya ahora sí Paguen Paguen Mira, mira lo que dice la gente, amigo No ganas ni clásicas Y le vas a pegar aquí Dos seguidas De competitivas No, amigo Oye, llevo Apenas Dos cuarenta y seis Dice, amigo En la verga Va a tocar rankear, loco Ni modo Yo me aventé seis horas de igual Amigo Seis horas de igual Y me aventé en la mañana Yolo A la verga Está lloviendo Uy, se viene la lluvia Qué rico, amigo Sí Tira el perrito Agarra Llega y tira una bolita Qué pedo No lo hice Está funcionando bien Ya saben, amigos Si Ya saben, amigos Si gana el Alucard Es posible que se me desconecte El internet por la lluvia Aviso Si no me escuchan Allá al final No, mira, mira Ya lo van a matar No respondo mensajes La otra es que Está eligiendo un equipo Que pierda propósito Para limpiar su imagen, amigo Se limpia ahí Se limpia un poco Y Se lleva 6K de UC No es malo Qué abusivos Son buenos, amigo Qué abusivos, loco Limpia su imagen Denle seriedad, amigo Denle seriedad, amigo Apuesten, apuesten, amigo Ahora, si gano Paguen Igual, boludo No tendrías que haber 12 seguidas Fue muy evidente Tendrías que haber hecho Por ejemplo Ganaba la primera La última 12 seguidas Te fuiste a la bosta Se nota que Descubrió eso hace poco Se había dado cuenta antes Che, lindo autito Papi Potro Está pagando bien El consecutivo Haga bien En caso, amigo Ah, bien ¿Cuál es ese auto? ¿Qué auto es? El Borgini El Urus Ah, Urus Pero si viene el Lotus El Lotus está bonito ¿Cuál McLaren le gustaba más? ¿Este o el otro manillo? Este, este Este está bonito Obviamente Obviamente Sí, está mejor Fíjate que yo hubiera preferido Mejor que Agarrar la Uru ¿Sabes? Es el negro Es el negro No, no amigo El sonido El oscuro, ¿no? El base oscuro Bueno Eso va a ir ya Yo también Tiene un picha re mal, amigo El que me encanta Es ese oscuro Dice No hay UCE baratos Ya no hay UCE baratos, amigo Mira esto Mira esto Mira la diferencia acá El Renault 12 acá Mira el pobre Eastern, amigo Cómo se nota que no les pagan Están con problemas de salario Están muy humildes Uy, no Este Se robó todo este, me parece Mira el otro El Fear se robó todo Como el Maluma Bueno El Maluca Eh, eh, eh Ojo, ojo Uy, ¿se lanzó esto? Ojo Espera mucho este 7, la verdad Para esta EPL Igual siento que están guardando, ¿no? Sí, te estoy grabando, eh Le mando un clip al Maur, amigo No te paga O sea, que no sé O sea, siento como que O se guardan Pero no siento No creo que se guarden, boludo Ay, qué lindo que se ve, boludo Pues sí Yo creo que va muy relajado, loco Es que están llenitos, brother Vienen llenitos, amigo Traen la bolsa llena, perro 45 mil dólares Sí, se les sale Se les sale ahorita, amigo Traen la bolsita llena, perro Andan relax Sí, verdad Como que no traen hambre de ganar Así como que dicen Nah, por dos mil dólares Mira que el Sanjo Mira que el Sanjo Como que Cuando le metieron primera En el Sanjo Como barrieron, güey Qué pedo Ahorita es como que van ahí Y saben nada más En neutral Tranquilito Puede ser, puede ser Le meten ahí, amigo Una de esas pastillitas ¿Cuál es la más pastillita? Le meten ahí Una pastillita Hacen a sexo, amigo Y nah Te saca ahí 15 kilos de una Perro La medicina de alfa, Sherry Sí, la medicinita De alfa, sexo, amigo Pero bien Pero es que No me acuerdo Metafetamina No, no, no Uy, Storm No, amigo Uy, qué buen Qué buen full auto Qué buena full auto Con acá, bolas Un bandido rematándolo Uf A la verga Nah, imagínate ahí Al cenasexo En mamitas, amigo No, loco Uf Se cubrió, loco ¿Qué de esto, eh? El Orlando se fue La rechucha, mira Se fue el Orlando ¿Alguien votó en Furious? No, nadie, nadie Aquí no están apuntados, mira Gira A T7 Sin queso Uuuh Level low Golden Me gusta mucho Tiene que ser Ah, bueno El Sierra se va para el puente, ¿no? No sé Dinos tú Que ya lo sabes Hijo de la verga Vea cómo se hace la loca, eh Podría ir para el puente Clavado en el puente Podría ir para el puente Justo por donde va 19 y expo Amigo, amigo Si yo lo elegí al azar O sea, no sabía Ni quién estaba jugando Agarré mi 19 y dije 19 voy Va Dinos tú Dinos tú Dinos tú Más que primero Seguí A balanzar Con muchos más puntos De diferencia Contra la segunda posición Es importante Es importante Cada partida Y cada oportunidad Que tengas Aprovechar ¿Qué onda, guachos? Estoy ¿Qué onda, guachín? Se está quedando dormido El señor No, no, no La hora andorrana La hora andorrana Listo, volví No había comentado Acá son las 8 Acá son las 3 de la mañana Te vas, te acuerdas un rato Te gusta el cambio Te gusta el cambio, ¿no, Lu? Sí, obvio Sí, pero El país donde vive Lowe También tiene parte bonita, loco Va a un río Ahí a pescar Caparones Está bonito Está bonito Es hermoso Si no se fue por los paisajes No se ya no podés Si fue por los paisajes Me quedaba Está bonito Está bonito Es muy Muy loco acá, loco El cambio se nota mucho Ah, no, no El primer mundo Pues obvio Está mucho Sí, todo, todo Cuando yo pasé Cuando yo pasé Estados Unidos a México Me dijo Se nota la diferencia Dice Bienvenido a la cama ¿Vos por qué te pasaste otra vez? O sea, ¿por qué volviste a México? Por mi novia ¿Eh? Por mi novia Ah, bien Está bien Pero qué Pero qué ¿Vos hace cuánto vivías en Estados Unidos? Eh, siete años ¿Y qué? Pero te conociste ¿Tu novia la conociste en México? Sí, en Internet Ah, por Internet Y te volviste Ah, ¿en serio? Sí, sí Con la sola ¿Te subieron o no? ¿Estuviste en un video en Pupo o no? Sí, sí, sí Sí, por haber contado la historia y todo Sí, hicimos el mismo radio ¿También en Miteki tiene uno? Sí, pero se pudieron todo No, hicimos Ahora no O sea, no puedes volver más Si quieres volver Tienes que actualizar Tienes que actualizarlo Sí, sí Yo sí puedo volver Pero no ahorita Tengo que esperar un par de años Unos dos años No perdones ¿Pero volverías? Sí, hombre Que si no vuelvo Que si no vuelvo, dice Eh, ¿pero a qué parte de Estados Unidos vivías? En Florida Ah, ¿lindo Florida? Sí, sí, sí Pero ¿qué vivías? En una casa, un departamento En un puente Eh, casa, casa Está re mal En un McDonald's En un McDonald's afuera, amigo En el autoservicio Bueno, ¿dónde se fue la sorbona? Son lindas las casas ahí, ¿no? Sí Todo muy bonito A mí me... A ver de todo, ¿no? Me imagino también ¿Por qué no sabías hablar inglés, perro? Sabía Ya se me olvidó ¿Cómo que sabías, eh? ¿Qué sabías? Ahí va a hablar en inglés Fíjate un análisis de la partida en inglés A ver No, ahí se pudió todo A mí No, no, no No sabe ni hablar en que este ya no requiera No, sí, sí Lo practicas, sí El otro día me tocó hablar ahí En inglés Hizo un gameplay, ¿no? No, no, no Digo ahorita, hace poquito Cuando hice la actualización del teléfono Pues la compañía te toca hablar en inglés ¿Y eso qué significa para nosotros como espectadores? ¿Qué yo, migao? Pero dice... Pero sí dice ¿Cómo se nota que dejas de practicar el inglés? Sí, sí, sí ¿Se olvida? Sí, sobre todo debe ser A la verga En hablarlo, ¿no? Porque entenderlo Lo sigue entendiendo Sí, entenderlo sigue entendiendo Pero el acento y todo eso Lo volvés a... La pronunciación La progresión Los carros son una bendición Y otras veces Tu perdición Terrible, terrible Pregúntenle al Maluma ¿Qué jugará en la lotería? Eso sí Eso sí no lo sabe, amigo Amigo, mira que dónde se fue la zona No tiene nadie metido Ojo que puede ya tener Nadie metido No, no, no No, no Creo que son así Ojo, Leonel Ya la gente va a pensar Que sí soy tramposo, amigo Uy, el era ¿Qué están haciendo estos chicos? A la verga El Rojas se mandó A meterlo ya Uy, canijo Uy, qué vergüezo ¿Cómo se tiró la verga? ¿Cómo se tiró el suelo, boludo? TQ limpió MSX ¿Sí? Sí, está eliminado, boludo ¿Se lo miró? ¿No? Sí, sí, sí ¿Se lo miró? ¿No? No, no, no Ay, no mames ¿Qué es así? ¿Se asustaron los dos? Te vieron los dos Dijeron No Uy, a ver Ay, lo hicieron Cada vez de otro lado Uy, alera Remataron Qué buena zona T7 ¿Qué buena zona tiene a T7, eh? Sí, ¿no? Sí, claro Que dijiste como que podía ir pa'l puente, ¿no? Se está yendo pa'l puente Qué buena zona La de 19, eh La de 19 no tiene zona, amigo No tiene zona Ahora le cierra la de 19 Se vuelve a abrir la zona Y igual eso Quiero agarrar a T7 Pero bueno, no me dejaron Lloraron Qué linda está esa carele, bacho De verdad No voy a narda No voy a narda Yo me arrepiento de no sacarla No voy a narda, la verdad Pero igual dice Lalu Que ese efecto es cuando está en Sí, en HDR, loco En HDR Es que no se nota Cuando está jugando Pues se ve bonito Lo que quiera Pero nada más así En la espalda No se aprecia bien Ojo Holden Ojo Holden Ojo Holden, eh Pobre Orlando, loco No, no tiene que pagar Pero bueno No han quedado fuera Nunca se sabe Qué podría pasar Lo que sí es que Tristemente Orlando Parece que está ahí, boludo Está re rodeado, boludo Justamente en Inferum Que podría ser el jugador Que más se ha lucido ¡Eh! No lo vio en Inferum Me parece que está cerrando En el puente Como dijo Alucard No, no, no Se fue para donde está 19 Se fue para La zona Se fue para donde está 19 Mira, retrocedió De nuevo, amigo Sí, se va moviendo No estaría nada mal Para ir ¿Qué decía el Luciano? Que yo decía Que cuando un jugador Se destaca así En estos torneos Es como que Sube su valor, ¿no? Sí Así como el Senasexo Es de Brasil El Senasex En la Texas Está reviviendo este loco Él lo quiere matar A toda costa, boludo Inferum Esta PMPL está Sarpada, ¿eh? También anterior, ¿eh? La verdad es que yo creo que Uy, ahí Se está haciendo un paro Todo todo y a Golden Yo siento que es el equipo El jugador más valioso De todo, Golden ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, qué pelotudo! ¡No! ¡No! Si se queda siempre igual Te estanca Amigo Pero curate, cabrón No, le hice mal Cinco vendas tiene Cinco vendas tiene, amigo Sí, sí Uy, amigo Qué mala suerte Por Golden, loco Ay, ay, ay Pero no se está curando Ni enfero Está preocupado Por ti Están tirando sartenazo Piedra ¿Qué te queda? No sé Hacieron el tripari Colgarlo mucho Y creo que No se la tuvo que haber jugado Por el chabón de abajo, boludo Mucho Esta era tu predicción, ¿no? No No, qué mala suerte No pegas uno, Lalu No pego una, boludo Pero, boludo Lo peor es que Lalu ya sabe, viste Entonces Vos elegís un equipo Que va a parar al principio Y ya sabe Se va, se va, se va Se va, pero Amigo Uy, qué bien Tres balas, recarga, cabrón Mejor recarga, recarga Tres balas, boludo ¿Qué recarga, mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ahí no tenía, boludo No ¿No viste que no tenía nada de loot, boludo? Mejor no era curado, yo creo, ¿no? Bueno, Golden Eliminado Porque le hubiese tirado el arma al compa, boludo Eliminado, Golden Uy, amigo, qué mala suerte, ¿eh? Guarda que le hacen la misma, ¿ah? Los de Izuro le hacen la misma Qué mala suerte, amigo Qué mala suerte, ¿no? Sí, yo ya lo sabía, Lalu, pero Qué mala suerte Y Maluma se caga de risa cuando vamos eligiendo el equipo a nosotros No se va riendo No se ve todo No, amigo Sería tan cararrota que eligió el equipo que gana solamente para rirse a nosotros, ¿eh? Porque sabe que se va a reír nomás porque no le damos para una mierda A la risa nomás No, amigo, ¿por qué confían de mí? Ojo en Zuru A ver, Carlos, Carlos también son disparos Cuidado que Uno de los dos, pero Avanza, los demás compañeros Tenemos a zamar en el piso Es que el hombro quizá muy arriba, perro Sí, sí Y si hace dos horas están peleando acá arriba Sí, ¿eh? Y 19 no se ve en el mapa, 19 Qué casualidad que 19 no está ni peleando, amigo Ojo dentro, ¿eh? 19 con los cuatro vivos En zona A veces en feed No pelea Muy bien Pelea No le hace falta No le hace falta No le hace falta No, perro Callate, por favor Que se nos escucha a Drácula así totalmente Así que vamos a ver Es que ni siquiera nos enfocan, ¿eh? No se sabe dónde está No se sabe dónde está, amigo Ahí está, mira, ahí apareció Ahí apareció 19, mira Ahí apareció 19 No, no, amigo, no Qué un cierre, me gusta ese cierre, ¿eh? Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba Rivan, Rivan, Rivan No, amigo, pero revive, cabrón Tonka Pero Dios mío, media hora para ir al Tonka, loco El Rivan Digo, el Lega Esa La tiró la de Louis Uy, sí la Lo atropelló Víjate que me di cuenta Ah, la verga Dios mío Qué casualidad Qué grande Qué casualidad Qué jugada de 19 No, mira la zona Donde le cerró, chabón No, todavía no lo cierro Mira la zona Le cerró en el borde, boludo Están hermosos ahí No, pero todavía no cierro Uy, Ventru Viene potente, ¿eh? No, no cerró todavía Pero la tienen ahí Sí Pegada, boludo Mirate, siete Tincreso Y 19 Siguen vivo Va, va, va Uy, ¿quién irá a ganar? Y 19 No, obviamente no va a ganar El T a Ventru Ya la sospecha aumenta 9K de UC, boludo Se llevó, ¿eh? 100 dólares Bien, ¿eh? Bien, recabación Va a querer jugar siempre 10K, ¿eso? 100 dólares Uy, ¿esa de todo? Mira dónde le cerró la zona Ahora, sí, loco Mira dónde cerró la zona No, no, no Esto es un robo No, no, no Sos tremendo, amigo Sos tremendo, amigo Sos tremendo de risa, boludo No puede ser La última oportunidad De hacer puntitos para mañana ¿Dónde le pidieron a Scream, boludo? La perga ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Explicame? Ah, no, fue Connor Fue Connor que sacaba Scream Milo sacaba a Scream del otro lado O a Papi Potro No veía bien Pero Está bien distribuido Lo de 19, ¿eh? Ah, la zona que pegaron Increíble, boludo Aunque están fuera de zona, perro, ¿eh? Sí, van Si van Por derecho Y no Ya se la jugó Ahí, sorry No sé si van a poder Rullar los de Furius Y si se pegan ahí Si se pegan al coso Los van a caer a tiro Los de Yo creo que la está flasheando Es que no están en zona, bolas Tienen una pequeña negra Ahí se puede quedar Si se queda ahí Se puede, se puede Se fue dentro ¿Lo están mergando? ¿Lo están mergando? ¿Lo están mergando? Se fue dentro, ¿eh? ¡Vamos 19, loco! ¡Vamos! ¡Vamos 19! Mirá cómo me vea Se hace lo, boludo Feteja Buen actor, ¿eh? Se hace que festeja Ya tiene zona ya, 19 No hay niñas partidas, boludo Tan buenas las partidas, ¿eh? Tinkeso Tinkeso no va a ganar, parece, ¿eh? Está un jodido, pero hicimos muchas kills A la mierda, boludo Vale, están tirando Tinkeso hasta donde no tienen Me vea cómo trató ese ahí el objetivo ¿Sí, Reyes? No ¡Uh! ¿Le pegó? ¡Uh! Se regresó ¡Ah, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Sí, sí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo los 19 que se vinieron, eh! ¡Un pezajo de 10 en la zona que tienen, amigo! ¡No te ves lo, boludo! Que ya se ha hecho A ver, está difícil rollarle a la Furious, eh Muy ¡Uy! ¡Uy, la reto que puso! ¡Ay, lo mataron! ¡A la verga! ¡Es cierto! ¡El último integrante! ¡El... ¡Y, Potro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Le explotaron el auto, boludo! ¡A la verga, amigo! ¡Ah, pero no, no! ¡Qué, 10 kills sin queso! ¡Buena! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Oh, qué buena! ¡No, qué buena, dice! ¡No, qué buena! ¡No, no, no! ¡Qué cargazo! ¡Mirá lo que hizo! No, no, no solo que no pagó, sino que tiró esa ¡No, no, no! ¡Qué buen final, loco! ¡Qué buen final! ¡Qué culiao! ¡Ay, chau, Tunguez! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no! Gato, ¿te acordás que dijiste? ¿Te acuerdas lo que dijo Fran? Que iba a ser una final de Atom y 19? No, de Venture y 19. Es un ratón estaludo, boludo. Ah, de Atom, ¿es verdad? Al compañero loqueo que tenía desinfiltró por la espalda. Ha dicho Atom. ¡Uy, nomás queda uno, de Venture! ¡No, no, no! ¡Y trampó sin punto! ¡No, boludo, es verdad! ¡Yo siempre me jodí sin ratón! ¡Eh, boludo! ¡Yo siempre jodí! ¡No, es cierto! ¡Te lo juro que no! ¡Te lo juro que no! ¡Te lo juro que no! ¡Yo, yo siempre el tiempo estuve jodiendo! Pero el final, la verdad, nos estuvo cagando. No hay chance que sea la final de Atom y 19. No, no, no hay chance. No, no, no. Ya no hay chance. No, no, no. Estafador, con la tabla. ¿Qué es la tabla, boludo? No, 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 no. No, este es que de verdad, yo no soy así. No, boludo. No hay chance, no hay chance. Amigo, amigo, yo no soy así. No hay chance, no hay chance. No, por aquí sí, que gol. No, amigo. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Uff. Que ando, que ando. No, arriba, cabrón. Aunque obviamente sabe que tiene enemigos cerca. Esta partida está que arde. Era cosa que... Verga. Uy, ya está de esto, amigo. Pero dispara, Choco, cabrón. Dispara, verga. Dispara, Choco, dispara. Dispara. En el piso y alcanza a aguantar. Obviamente también están flanqueando los chicos de 19 que siguen con vida. No, boludo. No puede ser que me hayan robado. No solo que no me pagaron, sino que después me afanaron. Hay gente que nos quise estafar el... El completito, loco. Completito. Y por eso la expuse, amigo. Por eso la expuse. Porque ni siquiera me ofreció un trato o algo, ¿sabes? Vamos a hacer mierda esto o algo. No. Esto es argentino. Dijo, ¿sabes qué? Te hago mierda hasta ti, ¿sabes? Luego me acuerdo yo que cada partida ya ha pasado, amigo. Cuando va empezando aquí, ya han terminado de jugar y pasan la tablet y todo, loco. Se pone de locura y locura la que está mostrando loco. Y digo yo, no, este me está viendo a mí aquí, ¿eh? Totalmente. Pero es un cierre que se está prolongando más de lo necesario. Ya, boludo. Ya tomó eso. Choco, Choco, Choco. Choco, por Dios. Ahí lo tiene. Choco, Choco, cabrón. ¿No lo ve el Choco? No, porque está Choco. ¡Pero ahí va! ¡Ahí está! Pero está dentro del humo para... Ahora sí, ahora sí. ¿Choco? ¿Choco? No mames, Choco. No, ese Choco, amigo. Sí, sí, sí. Juan sí también. Juan sí también le pegaban los piecitos. Por eso retrocede un poquitito. La gente de Atón dice, ok. Espérense que ustedes... Dentro 19 y Atón. Ahí hacemos la batalla final. Nosotros no... ¿Qué buena jubertura hizo con el Lambo ese ahí? Amigos. Le van a salir, ¿eh? Creo que le van a salir a limpiar a... Creo. No. Oh. ¿Quién irá a ganar, amigo? Esto es un robo. Un robo a mano armada. Mientras tanto, seguimos esperando la zona que puede marcar un final... ¡Ah, la verga! La historia todavía no está contada. Yo nunca pensé esto, ¿eh? No, amigo. Pero yo no soy así. Usted lo sabe. ¿Qué casualidad? Que justo eligió Atón 7 y después cambió a 19, perro. Y aparte que venía sin pagar. Yo te dije, ¿eh? Yo te dije que iba a elegir a uno dentro del top 3, amigo. Yo te dije. No tiene límite. Posiblemente no elija al que gane. No le bastaba con chévere deudor. Yo te dije. Uno del top 3 va a tener que elegirte. Loco. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá con quién va a pelear. ¡Uy! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Vamos, vamos, Choco, cabrón! ¡Pero pega! ¡Dispara, Choco, dispara! ¡Mirá con quién, mirá! ¡Hijo de perro! ¡Eso es un asco, boludo! ¡No! ¡Mirá, boludo! ¡No! ¡Eso es un morriento! ¡No, boludo! ¡Es un morriento! ¡No, es un morriento! ¡Ah, no, no, palielo, boludo! ¡Vamos a bañarlo, boludo! ¡Vamos a bañarlo, boludo! ¡Es un tramposo, boludo! ¡Cómo nos estuvo robando! ¡Es un tramposo, boludo! ¡Eso es un hijo de mil! ¡Y cómo le sacamos la ficha, boludo! ¡No, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No puedo decirlo, amigo! ¡Eso es un ladrón tramposo, boludo! ¡No, no, no! ¡Te lo juro que no, amigo! ¡Te lo juro que no, amigo! ¡Ey, vos que loco nos debe dólares! ¡Villita nos debe este lado! ¡Amigo, amigo! ¡Te lo juro que no, eh! ¡Te lo juro que no! ¡No puede haber robado así, boludo! ¡Amigo, te lo juro que no, amigo! ¡Escima, codicioso! ¡Porque no le bastó con ganarse a Emilio Cey, que hizo nueve! ¡Seguía, mentiroso! ¡Se te cae la cara! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Te lo juro que no! ¡Te lo juro que no! ¡Yo no haría esto, te lo juro! ¡Escima, amigo, Atom o Atom o diecinueve! ¡Que eran los dos, boludo! ¡Que eran los dos, porque sabía que hay esa! ¡No, y nos la hizo, y nos la hizo, eh! ¡Nos la hizo la rata, amigo! ¡Dijo, voy por Atom, dijo! ¡Voy por Atom! ¡Voy por Atom, dice! ¡Y decimos nosotros, decimos nosotros, loco, voy por Atom también! ¡Bien bueno, entonces me cambio a diecinueve, dice! ¡Por ansioso, boludo! ¡Por ansioso le pasó! ¡Por no terminar! ¡No ve que termina! ¡Qué rata, amigo! ¡Qué rata, boludo! ¡Qué tampoco! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No hay chance, boludo! ¡Qué capaz, ¿no? ¡Amigo, no! ¡A ver! ¡Me debe nueve mil o seis! ¡Me debe nueve mil o seis! ¡Cuál de! ¡Un cien por ciento legal! ¡Y encima! ¡Y encima! ¡Y encima qué pasa jugando a cada rato con el Tonka ahí en directo, amigo! Y dice que le debemos nueve mil o seis, dice, y pasa con el Tonka cada rato en directo, loco. Que ese, amigo, de los jugadores es muy diferente, yo no haría trampa, te lo juro. Y ese final, yo no me lo sabía, simplemente puse a diecinueve y ya está. ¡No, no hay forma! O sea, si te presentan pruebas de esa, o sea, te vas por eso, ya con eso va. O sea, no, no, amigo, amigo, es que te lo juro, es que te lo juro, esa final, esa final jamás. Ya, ya vieron, ¿verdad, muchachos? Ya ven por qué no quería apostar yo, yo por eso no quería apostar, loco. ¡Ale, boludo! Y encima, ¿no? Suma que no pagaste las deudas, boludo. ¡Vale, boludo! ¡No, boludo, es completo! Yo no quería apostar por eso, amigo, digo yo, pues es que yo... Amigo, si yo tengo un equipo, voy a estar ahí en los grupos, amigo, y los equipos siempre dicen... ¡Ay, riguro en grupo, te lo juro, amigo, te lo juro, no me lo conté! Le adiviné a todos, le adiviné a todos, pero es que no fue adivinación, o sea, yo... A todos le adiviné a todos. O sea, yo te lo juro que yo vi el juego de los equipos anteriores y más o menos hice una análisis, güey, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Analizaste la imagen del grupo, ¿no? De la tabla. Amigo, ¿no van a pagar o qué? No vamos a pagar una mierda, opa, no vamos a pagar y no vamos a pagar nunca más. No, 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 ¿sabes qué es lo peor, Alú? Que a mí y a Alú nos debes mil UC, hermano. No, boludo. Es el deuda nunca se computó. Estás debiendo. No, 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 no valió. Y Alú quería pedirle... Y Alú, y Alú encima... Y encima Alú, amigo de buena gente, dice, no, sí, vamos a pagar. Para hacer los chavos mirando los ganadores. Yo cuando escuché eso, por eso mejor lo puse en evidencia, loco, porque dije yo no... Aparte que siempre trae la idea él, ¿viste? De jugar. El de la apuesta trae él, ¿viste? Aquí nos están robando, amigos, nos están robando, chicos. O sea, ¿cuánto se me debe cada uno? Dos mil, loco. Dos mil, loco. No, vos me des mil a mí, loco. Mil. Más bien lo voy a denunciar, loco, por... ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Si no me siguen a pelear en la final, o sea... Yo lo voy a denunciar, amigo, por daño psicológico, loco. Es que qué momento, qué momento, loco, te lo juro. No puede ser, boludo. No, amigo. Fue de joder. Lo vimos jodiendo todo el stream. Pero nunca me pensé que nos estaba estafando de verdad. No, claro, pero no. Usted lo dijiste, vos. Dije, ya está. Dos seguidas. O sea, imposible que la vine dos seguidas. Era mucha. No, pero ahí... No, no. Y la final que sacamos así, tratamos de descubrir que había elegido Atom y 19. Y los dos peleando al último. Amigo. Amigo, por favor, amigo. No te hagan palabra, amigo. O sea, ahorita ya no es por la sucede, amigo. Pero ya ahorita es por la confianza, o sea. Yo no haría eso. Yo no haría eso. O sea, esto habla mucho de vos. Esto fue un jueguito así nomás. Pero esto, a mayor escala es lo mismo, ¿eh? Este, te la mando a guardar, no le importa nada. Si ya le importa, lo sé. Hay que tener cuidado, este. Uuuh. No, te lo juro, te lo juro. Esto a mayor escala hace desastre. Mando videos. Mando videos de los grupos. No estoy en ningún grupo. No estoy en ningún grupo, amigo. Sí, sí. Y ninguno a cero. No me hablo con ninguno de 19. Porque yo soy así, amigo. Yo soy así. No me hablo con ninguno de 19, dice. Y hoy voy a estar jugando ahorita al arranque con el Tonka. Ya verá. Es verdad esto. Poco se habla de la final, perros, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Claro, eso es lo que voy. Qué final, amigo. Qué final. Qué final, a ver. Fua, epiquísima, ¿eh? Una locura. De las mejores finales de toda la PNPL de hoy. Claro. Sin duda, sin duda. Lástima, ¿eh? Lástima que te dañan ahí, amigo. El hype porque ya sabes lo que va a pasar. Sí, o sea, medio chuto ver así. Yo ya no me esperaba nada, amigo. Yo ya sabía que 19 y Atom iban a estar ahí, loco. Yo no me esperaba ya, ¿sabes? Ese hype de, bueno, no sé si iban a matar a Atom al inicio. Ah, la verdad que yo, no solamente que, ya está, esos mil UCs, no me los paga más. Yo no lo invito más. Yo no reacciono más con él. Amigo, pero o sea, yo no hice trampa. Se sabe todo antes de que, o sea, él ya sabe todo. Amigo, no, te lo juro, jamás haría trampas así, amigo, jamás. Es como cuando te cuentas el final de una película, boludo. Claro, nos acaba de contar el final del día 2. O sea, puedes ver por el mismo juego cómo andan jugando los equipos. Yo cuando agarré a Golden era porque yo vi a Golden muy fuerte. Después de la Wii. A vos cuando agarraste a Golden es que no te habías dado cuenta de esto. Del bug. Del bug. Te di cuenta y empecé a apostar fuerte. Y no a vos que no te... Amigo, o sea, yo entiendo. Si no me quieren pagar no pasa nada. Pero de menos, claro. No quiero que desconfíes. Es que, pará. O sea, no es que no te vamos a pagar, sino que nos tenés que pagar los mil UCs, amigo. No, la verga. Yo creo que lo menos que podés hacer después de esto que hiciste, que nos pagues los mil UCs cada uno. Lo menos. Es la única forma que te puedo perdonar. Y no va a pagar nunca. Denunciado, amigo. Denunciado por daño psicológico. Le voy a mandar... Pará, le mandemos el ID por... Le voy a mandar el ID yo. Le voy a mandar el ID. Yo se lo voy a mandar ahora. Le mando el ID para que... Por el grupo, por el grupo, por el grupo, por el grupo que tenemos. Por el grupo. Para que no haya excusa, ¿entendés? Sí, sí. Qué rato, ¿eh? ¿Por qué dudan al fin? ¿Para qué va a decir la gente de mí, amigo? No, amigo. Yo me voy, ¿eh? Yo ya le dije. Yo me voy, ¿eh? Muchachos. Bueno, muchachos. Un placer, ¿eh, muchachos? Nos vemos. Abrazo, perro. Chao, chao, loco. Nada, perrío. Gracias por haber reaccionado aquí conmigo y nos vemos al ratillo, ¿va? Nos vemos al ratón, papá. Un abrazote, mis perros. Venga, hablamos.